Hace algunos años me vi inmerso en un periodo de extrema dificultad en mi vida. Cada día me enfrentaba a las vicisitudes de un trabajo que no satisfacía mi ser, rodeado de personas que, con sus consejos no solicitados, intentaban dirigir mi rumbo. Mis compañeros de trabajo eran fuente constante de conflictos y las relaciones interpersonales se volvieron cada vez más tensas. Para ser completamente sincero contigo, también albergaba sentimientos negativos hacia mi situación. En este escenario desafiante, sentía que mi vida se escapaba de mis manos y cada día se convertía en una batalla empinada y aparentemente interminable. Parecía que estaba atrapado en un abismo sin fin. En medio de esta vorágine, durante una de mis navegaciones aleatorias en YouTube, tropecé con un video intrigante que abordaba la aplicación del estoicismo en la vida diaria. Era un resumen de las enseñanzas de un filósofo contemporáneo ampliamente reconocido, Ryan Holiday, sobre el estoicismo. Este encuentro fue como una revelación que llegó a mi vida de manera imprevista, y agradezco sinceramente que así haya sido. Sin planes premeditados, comencé a incorporar las enseñanzas estoicas en mi rutina diaria. Me sumergí en la lectura de más de diez libros sobre esta filosofía, y la fascinación que experimenté fue tan profunda que decidí compartir este conocimiento con todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Los cambios que experimenté fueron notables. La ansiedad y el estrés, que antes dominaban mi existencia, comenzaron a ceder paso a la serenidad y la paz interior. La filosofía estoica se convirtió en un faro que iluminó mi camino, permitiéndome enfrentar las adversidades con una perspectiva renovada. Ahora, estoy comprometido a compartir esta transformación personal con el mundo, convencido de que el estoicismo puede ser un faro también para aquellos que buscan una guía en medio de las tormentas de la vida. Con el tiempo, he experimentado una evolución notable en la claridad de mis decisiones, ahora más alineadas con mis valores y virtudes más profundas. Este proceso ha dado un significado más profundo a cada aspecto de mi vida diaria. Mi deseo actual es compartir contigo cómo el estoicismo puede servir como un punto de partida significativo para transformar tus propias experiencias. Vamos a adentrarnos en los principios fundamentales de esta filosofía y explorar cómo aplicarlos de manera práctica en situaciones del mundo real y contemporáneo. Veremos cómo estos principios pueden fungir como una valiosa brújula para enfrentar el desafío de comenzar de nuevo y construir una vida más significativa. Si estás listo para emprender este viaje de autodescubrimiento y transformación estoica, te invito a que sigas este video hasta el final, ya que será la parte más crucial de este canal. Como mencioné anteriormente, mi introducción al estoicismo ha representado una guía auténtica en mi vida, al igual que una linterna en la oscuridad. Descubrir las lecciones estoicas de pensadores como Epicteto, Marco Aurelio y Zenón abrió la puerta a la sabiduría, aunque un breve resumen no puede capturar completamente la profundidad de esta filosofía. El estoicismo, una filosofía centrada en el desarrollo de la virtud, el autocontrol y la sabiduría, encuentra su premisa fundamental en la idea de que, aunque no tengamos control sobre las circunstancias y situaciones externas, podemos influir en nuestras reacciones y actitudes hacia ellas. Un concepto crucial y ampliamente aplicado en el estoicismo es la distinción entre lo que podemos controlar y lo que escapa a nuestro control. Nos guía para dirigir nuestras energías y atención hacia lo que realmente podemos modificar y controlar a través de nuestras propias acciones, en lugar de preocuparnos excesivamente por lo que está fuera de nuestro control, como eventos externos, opiniones de otras personas, el tráfico, el clima, el pasado o el futuro. Este enfoque nos proporciona una poderosa herramienta para afrontar los altibajos de la vida con serenidad. No obstante, el alcance de esta filosofía va más allá de la mera abstracción. Proporciona herramientas prácticas de aplicación directa en la vida cotidiana. Estas herramientas se revelan como aliadas valiosas en la gestión del estrés, el manejo de la ansiedad y la depresión, así como en el proceso de toma de decisiones. A lo largo de este video, exploraremos algunos de los principios clave del estoicismo y cómo pueden ser integrados de manera tangible en situaciones cotidianas. Nos sumergiremos en la importancia de valores fundamentales como la virtud, la aceptación de la imperfección y la alineación con nuestros principios y virtudes. Si alguna vez te has sentido abrumado por las exigencias de la vida, o has buscado la serenidad en medio del tumulto y el ruido ensordecedor de la ciudad, este video ofrece enseñanzas valiosas y prácticas para mejorar tu existencia. El estoicismo puede representar la clave para un nuevo comienzo en tu vida, permitiéndote construir una existencia más rica y plena de significado. Sin embargo, esta filosofía no está aquí para cambiaros por completo. Más bien, está diseñada para orientarnos y proporcionar una dirección. La acción debe provenir directamente de cada uno de nosotros, ya que ninguna filosofía tiene el poder de transformarnos por completo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte valiosos consejos que compartiré en este viaje hacia ti mismo, siendo un verdadero estoicismo. Sigamos adelante y descubramos juntos cómo esta antigua filosofía puede transformar nuestras vidas modernas, haciéndonos reflexionar sobre la posibilidad de convertirnos en versiones renovadas de nosotros mismos. ¿Te planteas la posibilidad de iniciar tu vida de nuevo? ¿Imaginas tener el poder de pulsar un botón que reinicie y dé inicio a todo nuevamente? Es una pregunta intrigante y reflexiva que nos lleva a considerar la noción de un renacimiento personal. No obstante, reiniciar no implica necesariamente el olvido o la negligencia de nuestro pasado. Más bien, se trata de absorber las lecciones de las experiencias anteriores, de todo el bagaje acumulado a lo largo de los años, y emplear esa sabiduría para moldear un futuro más prometedor y próspero. Las palabras de Marco Aurelio resuenan en este contexto, recordándonos que aquello que nos detiene de tomar acción puede convertirse en el camino mismo. Todo lo que se necesita es dar el siguiente paso. Así, el acto de comenzar de nuevo se convierte en un arte, una danza equilibrada entre aprender de nuestros errores y avanzar con nuestra esperanza renovada. La filosofía estoica, ejemplificada por las enseñanzas de Marco Aurelio, nos invita a cuestionar y ajustar nuestras percepciones sobre la vida. Nos insta a ver la realidad de manera objetiva y clara, sin que las emociones incontroladas la nublen y nos dejen ciegos ante las oportunidades que se presentan. En este sentido, las respuestas que ofrecemos a las situaciones, a menudo reflejan nuestras propias percepciones. Si vemos el mundo como un lugar hostil, actuamos en defensa propia. Sin embargo, si enfrentamos la vida con benevolencia, nuestras acciones reflejan el amor. En este sentido, el estoicismo nos guía hacia la revisión constante de nuestras percepciones, permitiéndonos ajustar nuestra visión del mundo. En la travesía hacia el renacimiento personal, es esencial reconocer que a veces sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. Marco Aurelio nos alerta sobre el sufrimiento anticipado, que puede eclipsar nuestra paz interior. Considerar cada obstáculo como una oportunidad para el crecimiento y la superación es un principio fundamental para forjar una vida plena y significativa. Los verdaderos estoicos no veían los desafíos como meras crueldades del destino, sino como ejercicios destinados a fortalecer el espíritu. Cada desafío, para ellos, representaba una nueva senda, una oportunidad para ir más allá de los límites establecidos. Nos instaron a contemplar las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como valiosas oportunidades de crecimiento, equiparando la adversidad con el proceso de purificación del oro por el fuego, fortaleciéndonos y elevándonos a nuevas alturas cada día. Este enfoque es lo que me lleva a considerarme un seguidor ferviente del estoicismo. En el mundo, en nuestras vidas cotidianas, lo que enfrentamos puede ser un factor determinante en la configuración de nuestro destino. Esta perspectiva, única y fascinante, es lo que hace que el estoicismo siga siendo relevante y moderno. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no simplemente compartió palabras con el mundo, sino que ofreció reflexiones íntimas, recordatorios diarios sobre vivir con autenticidad y propósito. Al observar la filosofía estoica desde esta óptica, reconocemos que, al principio y al final del día, el diálogo que mantenemos con nosotros mismos desempeña un papel crucial en nuestra existencia. Es por eso que debemos cultivar una amistad con nosotros mismos, no porque necesitemos a alguien de nuestro lado, sino porque anhelamos nuestra propia presencia en cualquier circunstancia. La auténtica felicidad, según los estoicos, proviene de cuidar de nosotros mismos y no depender de los demás para encontrarla. El estoicismo emerge como un recordatorio elocuente de la efímera naturaleza de todas las cosas, ya sea la felicidad o el dolor, el éxito o el fracaso. Nos brinda una invitación reflexiva a vivir con desapego, a valorar los momentos que realmente importan, pero al mismo tiempo a estar dispuestos a dejarlos ir cuando llegue el momento. Epicteto, con sus palabras sabias, nos insta a reconocer que todo tiene un precio, y nos insta a seleccionar con sabiduría lo que valoramos, estando preparados para renunciar a aquello que no suma a nuestra verdadera esencia. Embarcarse en el viaje estoico no es una senda fácil, pero es sin duda profundamente enriquecedora. Nos educa en la apreciación de nuestro propio valor, nos capacita para encontrar fuerza en medio de la adversidad, y nos guía hacia una vida impregnada de intención. Aunque algunos puedan encontrar desafiantes aspectos como la lidiar con la falta de respeto, o enfrentar diversas situaciones, el estoicismo nos enseña la virtud del silencio. Un silencio que, paradójicamente, es esencial para alcanzar una existencia plena. El estoicismo se erige como un faro de sabiduría, que resalta la importancia de vivir en armonía, no sólo con el mundo exterior, sino también con nuestra propia naturaleza interna. Nos insta a hacer una pausa introspectiva y cuestionarnos. ¿Estoy actuando en congruencia con mis verdaderos deseos, valores y principios? ¿O simplemente estoy reaccionando ante las expectativas de otras personas? Este recordatorio introspectivo nos conduce a un viaje hacia la autenticidad y la alineación con nuestro verdadero ser, ya que, como nos recuerda el estoicismo, el universo está en constante evolución, y nosotros, como parte integral de él, también debemos evolucionar. La necesidad de evolucionar nuestros pensamientos se revela como una oportunidad esencial para moldear nuestras vidas con intencionalidad. Con demasiada frecuencia, nos vemos atrapados en el afán de complacer a los demás, buscando validación externa en cada paso, olvidando nuestra verdadera esencia en el proceso. Sin embargo, el estoicismo nos brinda una perspectiva valiosa, invitándonos a reconocer nuestro valor interno y a liberarnos de la dependencia de las opiniones ajenas para encontrar una plenitud auténtica. Como sabiamente expresó Epicteto, la verdadera libertad reside en no estar sujeto a la voluntad de otros. En este sentido, abrazar el cambio y aceptar nuestra transformación es fundamental. Ser conscientes de que al aceptarnos a nosotros mismos, nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio ser, únicos e irrepetibles. Este proceso de aceptación implica comprender la realidad y actuar con sabiduría frente a ella, reconociendo que hay elementos fuera de nuestro control, pero siempre conservamos la capacidad de dirigir nuestra reacción ante los eventos que se nos presentan. Epicteto, en su perspicacia, nos exhorta a entender que la resignación no es rendirse, sino comprender la realidad y actuar con discernimiento frente a ella. Aceptarla implica reconocer que existen elementos más allá de nuestro control, pero que conservamos siempre la habilidad de moldear nuestra respuesta ante ellos. Es la intersección entre comprender la realidad y decidir cómo navegarla. En lugar de esperar que las tempestades pasen, aprendemos a bailar bajo la lluvia y a lidiar con los desafíos porque no podemos controlar el tiempo. El presente emerge como el único momento que genuinamente poseemos. El pasado es simplemente un recuerdo y el futuro, un desconocido. El verdadero poder reside en el aquí y ahora. Preocuparnos por el futuro o reflexionar sobre el pasado solo nos distrae del presente que se despliega ante nosotros. Al liberarnos de estas ataduras mentales, podemos romper el ciclo vitioso que nos mantiene cautivos y abrazar plenamente el potencial transformador de cada momento. Los estoicos no solo dialogaron sobre filosofía. Vivieron sus principios diariamente, buscando incesantemente mejorar, aprender y crecer. Más allá de las palabras, su legado está arraigado en las acciones, ya que es a través de estas que definimos la vida que heredamos. No se mide por la cantidad de respiraciones que tomamos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento. En un mundo donde la gente tiende a aprovecharse, es esencial recordar el poder del silencio, tanto exterior como interior. En este espacio de silencio, encontramos claridad, propósito y una conexión más profunda con nosotros mismos. Este espacio nos brinda la oportunidad de reflexionar, recarga nuestra energía y enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Siguiendo el sabio consejo de Epicteto, que sugiere explicar nuestra filosofía a través de nuestras acciones, aprendemos que a menudo, la clave para progresar es soltarnos de aquello que nos aprisiona. Ya sea una antigua pena, un resentimiento o una percepción errónea sobre nosotros mismos, el estoicismo nos enseña que nuestras propias nociones pueden ser inexactas. A través de esta filosofía, encontramos la libertad de explorar nuestro verdadero potencial. La calidad de nuestros pensamientos desempeña un papel crucial en la felicidad que experimentamos en la vida. Más allá de la riqueza, el poder o el estatus, el estoicismo nos anima a valorar la virtud, que se manifiesta en nuestras acciones. Actuar con integridad, autenticidad y amabilidad se convierte en la esencia de la virtud, guiándonos hacia una vida plena y significativa. Debemos reflexionar profundamente sobre las virtudes que estamos cultivando en nuestro viaje. No es que tengamos poco tiempo, más bien, lo desperdiciamos en actividades que no aportan verdadero valor a una vida que ya está llena de desafíos inevitables. El estoicismo nos insta a no ignorar lo inevitable, sino a enfocarnos en cómo reaccionamos ante las circunstancias. En nuestra travesía, es esencial discernir lo que realmente importa y evitar perder el tiempo en trivialidades. La evolución constante se convierte en un faro, ya que a través de ella, un nuevo yo puede emerger en cada obstáculo, transformándolo en una oportunidad para aprender, crecer y fortalecernos, como bien expresó Epicteto. A medida que envejecemos, el futuro, que una vez parecía un océano interminable de posibilidades, puede perder su brillo. Sin embargo, el estoicismo nos desafía a analizar nuestras acciones, a discernir entre lo que funcionó y lo que no. Esta introspección puede ser transformadora, cambiando el yuego y permitiéndonos encontrar un significado más profundo en nuestra existencia. En mi propio viaje, una sombra proyectada por el alcohol oscureció mis días y noches. Lo que comenzó como un refugio ocasional de la agitación del mundo, se convirtió en una necesidad diaria, afectando mis relaciones y alejando la felicidad. En la cima de esta espiral de autodestrucción, el video mencionado anteriormente resumía mi experiencia y marcó un punto crucial en mi búsqueda de una vida más plena y significativa. El inicio de este video me introdujo al estoicismo con sus elocuentes palabras, marcando un momento crucial en mi vida. Fue ahí, en ese instante, que decidí ser una nueva persona, adoptando el estoicismo como mi filosofía de vida. Este video representa la zona cero, el punto de partida de mi renacimiento. Así que te invito a comentar porque este es el comienzo de una transformación, una renovación que inicia aquí y ahora. Siguiendo las lecciones de máximos pensadores estoicos como Seneca, Marco Aurelio y Epicteto, comencé mi travesía en busca de la sobriedad. Aprendí sobre la importancia del autocontrol, la resiliencia ante la adversidad y entendí que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede ni las opiniones ajenas, sí podemos manejar nuestra respuesta a estos eventos, evitando que nos afecten. Hoy, varios años después de ese punto crucial, dejo atrás la versión pasada de mí mismo. Cada día agradezco el haber descubierto el estoicismo en ese momento crítico, hace cuatro meses y un año, cuando decidí no tomar ni un solo sorbo de alcohol. Esta decisión de cambio, inspirada en las enseñanzas estoicas, me ha permitido valorar la vida, enfrentar los desafíos con fortaleza y encontrar una auténtica sensación de libertad al dejar atrás el hábito de beber. Ahora soy el capitán de mi propia claridad y propósito. Mi misión es compartir estas enseñanzas contigo, aunque el viaje no ha sido fácil. Cada obstáculo ha sido una oportunidad para aprender y crecer, forjando mi determinación de vivir de acuerdo con los principios del estoicismo. Las enseñanzas estoicas han actuado como un faro en los momentos más oscuros y desafiantes de mi vida. Aquí te comparto algunas sugerencias para desarrollar habilidades y adoptar prácticas transformadoras en tu vida diaria. Aplicar estos principios desde hoy, o mejor aún, desde ahora en adelante, te encaminará hacia una comprensión más completa de ti mismo y una dirección clara para el futuro. Tiempo reservado para la reflexión matutina. Dedica unos minutos cada mañana para meditar y reflexionar sobre tus experiencias del día anterior. Visualiza cómo deseas que se desarrolle el día actual, preparándote mentalmente para enfrentar desafíos y mantener la calma en situaciones estresantes. Diario de gratitud. Lleva dos diarios de gratitud. En uno, escribe tres cosas por las que te sientes agradecido cada día. Esta práctica te ayudará a concentrarte en lo positivo y a apreciar las pequeñas alegrías de la vida. Actividad física regular. Practica ejercicio físico regularmente. Los estoicos valoraban mantener una práctica corporal saludable, ya sea caminar, correr, hacer yoga u otras actividades que te resulten placenteras. Principio de control. Cuando te enfrentes a desafíos, recuerda el principio estoico de distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Concéntrate en tomar decisiones sabias y acepta con serenidad aquello que está fuera de tu control. Autodisciplina. Cultiva la autodisciplina en aspectos como la alimentación, las finanzas y la gestión del tiempo. Establece objetivos realistas y trabaja de manera consistente para lograrlos. Autoevaluaciones nocturnas. Antes de ir a dormir, reflexiona sobre tus acciones a lo largo del día. Evalúa si actuaste de acuerdo con tus valores y principios estoicos. Identifica áreas de mejora y planifica cómo abordarlas. Aprendizaje de ejemplos inspiradores. Explora libros o biografías de personas que admiras y que encarnan los valores estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Extrae valiosas lecciones de sus experiencias de vida y aplícalas a tus propias acciones. Desapego de las opiniones ajenas. Evita preocuparte excesivamente por lo que otros piensen de ti. En lugar de buscar aprobación constante, concéntrate en actuar de acuerdo con tus propios principios y valores. Recordatorio de la impermanencia. Recuerda la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Este recordatorio no debe ser visto con pesimismo, sino como una invitación a valorar la existencia y tomar decisiones conscientes sobre cómo deseas vivir. Desarrollar habilidades esenciales implica reservar tiempo para aprender nuevas destrezas o perfeccionar las ya existentes. En el contexto estoico, el crecimiento personal se convierte en un pilar fundamental. brindando la capacidad de enfrentar los retos con una confianza renovada. Como señaló Epicteto, aceptar lo que no podemos controlar nos libera de la angustia, permitiéndonos abrazar una perspectiva más tranquila y resiliente ante las circunstancias. El valor atribuido a la autenticidad en las relaciones según los principios estoicos es innegable. Este enfoque nos insta a buscar relaciones auténticas arraigadas en la virtud y la contribución mutua. La adopción de estos principios impulsa el desarrollo del autoconocimiento, la resiliencia y la claridad de metas, elementos cruciales que nos guían hacia una vida con propósito, con pasión y la capacidad de encontrar serenidad incluso en las situaciones más desafiantes. Es imperativo reconocer que el estoicismo no es una filosofía de cambios instantáneos, sino más bien una práctica constante. Con el tiempo, estas prácticas pueden actuar como catalizadores para la transformación de la vida, cultivando una mentalidad más resiliente y alineada con principios y valores fundamentales. Cuando nos encontramos con desafíos y dificultades, recordar la máxima estoica de que el obstáculo es el camino nos insta a no quejarnos, sino a buscar oportunidades de crecimiento y aprendizaje incluso en situaciones adversas. Este enfoque equilibrado entre deseos y emociones es respaldado por obras destacadas como las del autor y youtuber Ryan Holiday, que abordan la importancia de la autodisciplina emocional y el control consciente de los impulsos negativos. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la empatía y la compasión se erigen como pilares fundamentales. Comprender las perspectivas y sentimientos de los demás fortalece los lazos interpersonales y fomenta una mayor tolerancia hacia las decisiones y acciones ajenas. Prácticas como contar hasta tres antes de actuar ofrecen un intervalo reflexivo crucial, permitiéndonos tomar decisiones fundamentadas en lugar de ceder a impulsos momentáneos. Además, la administración sabia del tiempo y las responsabilidades se convierte en una herramienta indispensable. Establecer límites para proteger la salud mental y emocional, así como practicar una comunicación respetuosa y constructiva, son prácticas diarias que contribuyen a la calidad de nuestras interacciones. dedicar tiempo a la lectura de textos filosóficos ofrece una oportunidad invaluable para reflexionar sobre las enseñanzas estoicas y cómo pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana. La contemplación regular de nuestra propia mortalidad contextualiza nuestras preocupaciones diarias y destaca la importancia de valorar el tiempo que tenemos. Formas de auxiliar a los demás sin aguardar recompensas a cambio se erigen como manifestaciones altruistas y participación comunitaria, fundamentos esenciales en el seno del estoicismo. Estos principios que proporcionan un sentido profundo de propósito y gratificación constituyen los pilares del camino estoico hacia la transformación de la vida. La esencia de estas enseñanzas se destila en el contenido de estoicismo resumido, explorando prácticas cotidianas inspiradas en esta filosofía ancestral, capaces de nutrir la autodisciplina, la resiliencia y la serenidad en la cotidianidad. Este video no solo es una síntesis de ideas, sino una vía poderosa para el cambio personal. Desde la meditación matutina hasta la empatía y el servicio a los demás, cada práctica propuesta se convierte en una herramienta valiosa para enfrentar los desafíos con serenidad y concentración. Sin embargo, la clave reside en la acción, como expresó sabiamente Marco Aurelio. Dar el primer paso y escuchar estas ideas no es suficiente. Es imperativo aplicarlas en tu día a día. El llamado es claro. Comienza hoy. Elige una o varias de estas prácticas y observa cómo tu perspectiva y bienestar evolucionan con el tiempo. La aplicación constante de estos principios se convierte en el cimiento de la transformación personal, como un viaje donde cada pequeña acción cotidiana cuenta. La filosofía estoica nos enseña que la riqueza y significado de la vida emergen de estas acciones aparentemente pequeñas, pero profundamente significativas. Si este video ha sido valioso para ti y anhelas más consejos sobre desarrollo personal y filosofía práctica, demuéstralo expresando tu apoyo con un me gusta, suscribiéndote y compartiendo. Queremos conocer el impacto de estas prácticas en tu viaje de transformación y también descubrir qué temas te gustaría que abordáramos en futuros videos. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que te esforzaste al máximo, diste lo mejor de ti en un trabajo, tuviste una brillante idea o hiciste algo genuinamente valioso para los demás y te quedaste en el anonimato sin recibir el crédito que mereces? Sé que es frustrante lidiar con esta situación, y desafortunadamente, a veces, incluso cuando actuamos de la manera correcta, haciendo lo que es mejor para todos y poniéndonos a disposición de los demás, pueden no darse cuenta de nuestros esfuerzos. Según la filosofía estoica, no debemos esperar reconocimiento de los demás, ya que está más allá de nuestro control, y tal reconocimiento puede que nunca llegue. Por lo tanto, no deberíamos depender de ello, ya que sólo nos llevará a la frustración. Pero, ¿y si te digo que hay maneras de convertirte en una prioridad en la vida de alguien y ser finalmente reconocido? Es posible, y aquí te mostraremos 18 pasos que pueden ayudarte a estar en la cima de la lista de alguien, asegurándote de que las personas que te importan sientan que eres una prioridad en sus vidas. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estos pasos y descubrir cómo puedes lograrlo. La primera regla es simple pero poderosa. Crea el miedo a perderte permanentemente en la mente de quienes te rodean. Las personas a menudo no valoran lo que siempre está disponible, pero si temen perderlo, comenzarán a apreciarlo de verdad. Imagina ser esa persona que, si faltara, dejaría un enorme vacío imposible de llenar para los demás. No eres sólo una opción, eres su necesidad más profunda. Pero eso es sólo el comienzo. A lo largo de este video, descubrirás estrategias y consejos para convertirte en alguien que la gente no puede imaginar perder. Aprenderás cómo ser una presencia imposible de ignorar y cómo priorizar tu propio valor en la vida de los demás. Entonces, si alguna vez te has sentido invisible o despreciado, esta narración te brindará las claves para cambiar esa dinámica y convertirte en alguien que es apreciado y deseado por todos. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Es más sencillo de lo que parece, pero increíblemente poderoso. Debes demostrarles que tu mundo gira alrededor de mucho más que sólo ellos. Eres ferozmente independiente, seguro de ti mismo y completo por tu cuenta. Tu vida es una emocionante aventura en la que no necesitas a nadie más para sentirte pleno. La confianza y la autosuficiencia son tus armas secretas. Tu mundo es vibrante y emocionante y no dependes de nadie para que lo sea. Eres alguien que agrega un valor incomparable a la vida de quienes te rodean y lo saben. Para ellos, ser parte de tu mundo es un privilegio, no un derecho. Cuando se dan cuenta de que no eres sólo otra persona buscando su atención, sino una fuerza indomable que no pueden olvidar, es cuando intensificarán sus esfuerzos. No estás aquí para perseguir el amor, ni para mendigar por migajas de atención. Estás aquí para inspirarlos a perseguirte y a suplicar por tu atención. Deja que crezca el temor a perderte, permíteles buscar tu atención por sí mismos. Haz que se den cuenta de que eres una joya valiosa que no pueden permitirse perder. En este juego, no eres sólo un contendiente, eres el campeón que no pueden permitirse dejar escapar. La regla número dos es clara. Las cosas más valiosas rara vez están disponibles en todas partes y en todo momento. De la misma manera, tú tampoco deberías estar siempre disponible para cualquiera que lo desee. Tu tiempo tiene un gran valor y debes recordar que tu vida es importante. Imagina esto, no estás esperando a alguien en todo momento. Tu vida no gira únicamente en torno a ellos. Tienes tu propio mundo que disfrutar y quienes tienen la suerte de ser parte de él deben entenderlo. El equilibrio es clave. No deberías ser la persona que siempre está esperando sus mensajes o a su disposición en todo momento. Deja que vean que tu tiempo y atención son valiosos. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que tienen sus propios intereses y planes. Cuando se dan cuenta de que no estás esperando sentado a su alrededor, despiertas su curiosidad y los haces preguntarse qué es lo que haces y quién eres en realidad. Mostrarles que tienes tu propia vida y cosas que te importan no es hacerse el difícil, sino demostrarles que eres una persona que valora su tiempo y su autonomía. Si no siempre estás disponible, comprenderán que tu tiempo es valioso y eso, a su vez, los hará respetarte aún más. No se trata de ser difícil, sino de ser alguien que necesita ser valorado. Recuerda, no estés siempre disponible. La regla número tres es simple pero poderosa. No reveles todo de ti en un primer vistazo. Las personas misteriosas tienen un atractivo innegable. Es como si tuvieran capítulos ocultos en el libro de su vida y todos quieren desentrañar ese misterio. Imagina que eres como un libro fascinante con algunos capítulos secretos y las personas están ansiosas por pasar las páginas y descubrir la historia que aguarda. Aquí te dejo cómo hacerlo. No reveles todos tus secretos en la primera conversación. En lugar de compartir todos los detalles de tu vida de inmediato, comparte fragmentos. Descubrirás poco a poco tus capas, permitiendo que otros se pregunten acerca de tus pensamientos, sueños y experiencias. El misterio despierta la curiosidad y la atracción. Cuando las personas no pueden predecir cada uno de tus movimientos, se involucrarán más en conocerte. Eres como un rompecabezas que están ansiosos por resolver. Recuerda que no estás aquí para ser un libro abierto con cada detalle a la vista. Eres una persona compleja e intrigante, con profundidades por explorar. Manteniendo cierto misterio, lograrás que los demás deseen tenerte más presente en sus vidas. La regla número cuatro se trata de permitirles invertir en ti, pero toma el control del juego. hazles ver tu verdadero valor y visualiza esto. Eres una joya de valor incalculable que quieren poseer y están dispuestos a hacer lo que sea para tenerte en sus vidas. No eres simplemente un interés pasajero, eres un compromiso que vale la pena. La gente tiende a valorar lo que han trabajado para obtener. Cuando invierten emocionalmente en ti y dedican su tiempo, se vuelven más comprometidos. Te verán como alguien verdaderamente especial y no te darán por sentado. Recuerda que no estás aquí para rogar por su atención o afecto. Estás aquí para mostrarles que eres una valiosa adición a sus vidas y que deben ganarse el privilegio de tenerte cerca. Dales espacio para que puedan invertir su tiempo, emoción y energía en conquistarte, ya que tu presencia es un activo que no pueden permitirse perder. La regla número cinco es esencial. Prioriza tus propias necesidades y tu bienestar, especialmente en cualquier relación. Es fundamental defenderte y no ponerte en una posición en la que no seas valorado ni tratado como mereces. Imagina esto. Ya conoces tu propio valor y te niegas a aceptar nada menos. No estás dispuesto a comprometer tu felicidad y autoestima por alguien que no te trata con el cuidado y la consideración que mereces. Así es como implementas la regla cinco. Priorizas tus propias necesidades y felicidad. Comprendes que en cualquier relación saludable, ya sea romántica o platónica, se basa en el respeto mutuo y la consideración. No te conformas con menos. Poner tus necesidades en primer lugar no es egoísta. Es una cuestión de respeto propio. Se trata de mantener tu dignidad y bienestar emocional. Dejas en claro que no aceptarás ser tratado como una ocurrencia tardía o una opción. Priorizar tus propias necesidades envía un poderoso mensaje de que no permitirás que nadie ignore tus sentimientos o socave tu autoestima. Eres un igual en cualquier relación y tus sentimientos y necesidades importan. Recuerda que no estás aquí para ser un felpudo o buscar la validación de los demás. Estás aquí para construir relaciones sanas y respetuosas basadas en un sólido respeto por ti mismo. Cuando te defiendes a ti mismo te conviertes en una persona aún más atractiva y convincente una presencia que destaca en la vida de cualquier persona. La regla esencial número 5 es un recordatorio de que tu bienestar y respeto propio son no negociables y merecen ser prioridad en tus metas. Así que coloca tus objetivos e intereses personales en primer lugar. La sexta regla en la vida trata de mantener tu independencia y no hacer que alguien sea el único foco de tu existencia. A menudo las personas se sienten atraídas por lo que no pueden tener y esta regla te ayuda a crear un sentido de encanto e independencia en tus relaciones. Imagina esto. Eres como una estrella brillante en el cielo nocturno irradiando tu propia luz y energía. No giras en torno a otra persona. Tienes tu propia órbita, tu propia vida y tus propios intereses. Aquí está cómo aplicar la regla 6. Evita enfocarte demasiado en alguien hasta el punto en que se convierte en el centro de tu universo. Tienes tus propias pasiones, sueños y tu individualidad. Este enfoque crea una sensación de misterio e intriga que hace que los demás se pregunten sobre tu mundo y lo que te motiva. Serán más atraídos por tu espíritu independiente y tu sentido de aventura que traes a la relación. Recuerda que no estás aquí para perder tu identidad en otra persona. Estás aquí para mejorar la vida de ambos mientras mantienes tu individualidad. Al no convertirlos en el centro de tu vida, te vuelves más cautivador e irresistible. Al vivir una vida más allá de la relación, continúas creciendo, evolucionando y aportando una sensación de emoción e independencia a la conexión. Esta regla es un recordatorio de que eres una persona completa por tu cuenta y tu presencia en la vida de alguien es una valiosa adición, no un sustituto de su felicidad. La regla 7 se trata de encontrar el equilibrio adecuado en tu comunicación y no ser siempre el que inicia el contacto. Es una forma sutil pero efectiva de evitar que te den por sentado en cualquier relación. Imagina esto. Tú eres el faro, no el barco que constantemente busca la luz que irradias. Tú estás ahí, presente, pero también les das a los demás la oportunidad de acercarse a ti. Aquí está cómo aplicar la regla 7. En lugar de ser siempre el primero en iniciar una conversación, permite que la otra persona haga el esfuerzo a veces. Esto no sólo demuestra que tienes tu propia vida e intereses, sino que también te ayuda a medir su nivel de interés. Comprometiente a ser el único iniciador de la comunicación, puedes enviar inadvertidamente un mensaje de que siempre estás disponible y dispuesto a hacer todo por ellos. No se trata de jugar juegos, sino de mantener un sentido de equilibrio en la relación. Al tomar ocasionalmente un paso atrás y permitirles acercarse a ti, les das espacio para apreciar tu presencia y reconocer tu valor. Es un suave recordatorio de que no eres sólo una opción. Eres alguien que merece esfuerzo y atención. Recuerda que no estás aquí para perseguir el amor o la amistad. Estás aquí para crear conexiones mutuamente respetuosas. Al encontrar este equilibrio en la comunicación, creas un ambiente en el que ambas partes están igualmente involucradas en la relación, fomentando una conexión más sana y equilibrada. La regla de la conexión número 8 gira en torno a la idea fundamental de que la felicidad comienza desde dentro de ti. Se trata de ser una persona contenta, segura de sí misma e independiente, lo que te hace naturalmente más atractivo para los demás. Imagina esto. Eres como un sol radiante y tu felicidad no depende de la presencia de nadie más ni de sus acciones. Brillas por ti mismo y la gente se siente atraída por tu calidez y positividad. Así es como funciona la regla número 8. No debes depender de otra persona para tu felicidad. En su lugar, debes crear tu propia alegría y satisfacción. La seguridad y la independencia son cualidades magnéticas que te hacen más atractivo para los demás. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que irradian positividad y confianza en sí mismos. Cuando estás contento con tu vida, te conviertes en una fuente de inspiración y luz para los demás. Crear tu propia felicidad comunica que no estás buscando la satisfacción en otros. Eres una persona completa y alegre por tu cuenta. Esta mentalidad es atractiva porque no cargas a otros con la responsabilidad de hacerte feliz. Recuerda que no estás aquí para encontrar la felicidad en alguien más. Estás aquí para compartir tu felicidad y enriquecer la vida de los demás. Siguiendo la regla número 8, te conviertes en una presencia irresistible que irradia positividad y confianza y otros no pueden evitar sentirse atraídos por eso. La regla número 9 es un recordatorio fundamental de que debes estar dispuesto a alejarte de cualquier relación que no te valore. Esto envía un poderoso mensaje de que no estás dispuesto a conformarte con menos de lo que mereces y que tienes un profundo respeto por ti mismo. Imagina esto. Tienes la fuerza y autoestima para reconocer cuando una relación no es mutua ni satisfactoria. No estás desesperado por aferrarte a algo que socava tu felicidad y autoestima. Aquí te explicaré cómo aplicar la regla número 9. Primero, estableces límites y estándares claros para cómo esperas ser tratado en cualquier relación. Si alguien no cumple consistentemente con esos estándares, estás dispuesto a alejarte, sin importar cuán fuertes sean tus sentimientos. Caminar lejos no se trata de carecer de compasión, sino de ejercer la autoconservación. Es una demostración de tu autoestima y tu negativa a comprometer tu bienestar por alguien que no te valora. Al alejarte, también creas un ambiente donde la otra persona puede darse cuenta de la gravedad de la situación. Comprenderán que necesitan dar un paso adelante y priorizarte si quieren que permanezcas en sus vidas. Recuerda que no estás aquí para aferrarte a relaciones que no sirven a tu felicidad y autoestima. Estás aquí para tener conexiones mutuamente respetuosas y saludables. A veces, eso significa ser lo suficientemente fuerte como para dejar ir cuando es necesario. En esencia, la regla número 9 es un recordatorio de que tu valor y respeto por ti mismo son fundamentales. Tienes el poder de elegir a quién permites entrar en tu vida en función de cómo te priorizan y valoran. La regla número 10 es un recordatorio vital de la importancia de no apegarse emocionalmente en exceso. Destaca la necesidad de mantener un equilibrio emocional al aspirar a ser una prioridad en la vida de alguien. Se trata de no permitir que tus emociones abrumen la situación y asegurarte de que tus necesidades sean reconocidas y priorizadas. Imagina esto. Eres como el capitán de un barco con una mano firme en el timón navegando tus emociones con gracia. Mantienes tu equilibrio emocional lo que hace que sea más fácil para otros priorizar tu presencia en sus vidas. Así es como funciona la regla número 10. Te anima a lograr un equilibrio entre expresar tus emociones y mantener la compostura. Si bien las emociones son válidas y esenciales, ser excesivamente emocional a veces puede oscurecer tu verdadero valor. Al abrazar el equilibrio emocional permites que otros comprendan tus sentimientos y necesidades sin sentirse abrumados. Se trata de comunicar tus emociones de una manera que fomente la priorización sin crear un drama innecesario. Esta mentalidad es atractiva porque demuestra tu inteligencia emocional y autocontrol, lo que facilita que los demás reconozcan y prioricen tus sentimientos y tu presencia en sus vidas. Recuerda que no estás reprimiendo tus emociones, simplemente las estás expresando de una manera que fomente la comprensión y la priorización. Siguiendo la regla número 10, te vuelves más eficaz en la comunicación de tus emociones y necesidades, lo que finalmente hace que sea más fácil para los demás priorizarte en sus vidas. En conclusión, estas 10 reglas ofrecen valiosas ideas sobre cómo convertirse en una presencia magnética en la vida de alguien, alguien a quien no pueden evitar priorizar. Te ayudan a crear un miedo a perderte al no estar siempre disponible, a mantener un toque de misterio, a permitirles invertir en ti, a priorizar tus propias necesidades, a no hacer de ellos el centro de tu vida y a encontrar el equilibrio adecuado en la comunicación. Te conviertes en una fuerza irresistible al crear tu propia felicidad y al mantener el equilibrio emocional. Agregar profundidad a tu atractivo es esencial. El recordatorio de estar dispuesto a alejarte de relaciones que no te valoran refuerza la importancia del respeto propio. Recuerda que no estás buscando solo atención, estás buscando conexiones saludables, equilibradas y mutuamente respetuosas. Siguiendo estas reglas te conviertes en una persona de inmenso valor y otros naturalmente querrán convertirte en una prioridad en sus vidas. Si alguien te trata como una opción, recuerda que tienes el poder supremo para eliminarlos de tu vida como una elección. Tu valor es no negociable y mereces estar con personas que reconocen y priorizan tu valor. Estamos al final del video. Hemos explorado profundas ideas de sabiduría y ahora es el momento de asumir la responsabilidad y actuar. Te insto a comprometerte contigo mismo. Escribe tu promesa en la sección de comentarios. Dite a ti mismo, soy un guerrero en mi propia vida, seré la mejor versión de mí. Y si hay alguien que me trate como una opción, los eliminaré como elección. Mi tiempo y energía son para aquellos que me dan felicidad y me elevan hacia mi destino. Leeré tantos de tus compromisos como pueda y presentaré el comentario más inspirador en nuestro canal junto con tu nombre. No olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte para recibir más dosis diarias de sabiduría sin filtros y sin censura. Paso 11 En la vida existe un término que se destaca sobre manera, calidad sobre cantidad. Esta filosofía no sólo se aplica a lo que hacemos sino también a las relaciones. Si tu objetivo es convertirte en una prioridad en la vida de alguien, es posible que necesites aprender a ser un poco menos disponible. Parece un poco contraintuitivo, ¿verdad? Pero cuanto más disponible estás, mayor es la probabilidad de que te den por sentado. Ahora bien, no estoy sugiriendo que debas ser egoísta y sólo estar disponible cuando te convenga. Pero es importante aprender a adaptarte y acomodar a los demás de manera equilibrada. Es hora de que te priorices a ti mismo y parte de ese proceso implica enviar el mensaje de que tienes una vida propia más allá de esperar a los demás. El paso número 12 Este tiene algo de misterio, algo que a menudo nos atrae. Si observamos a nuestro alrededor, descubrimos que las personas suelen sentirse atraídas por lo enigmático, por ese toque de misterio en las vidas de otros. La fascinación por lo desconocido es algo que puede cautivarnos de una manera única y a menudo este misterio nos hace sentir más conectados, especialmente en el ámbito de las relaciones. Ser un poco misterioso puede funcionar a tu favor si deseas ser visto como una prioridad en la vida de alguien. La clave está en evitar revelar todo sobre ti de inmediato. En lugar de ello, puedes dar pistas sobre tus pasatiempos e intereses sin compartir en exceso. Cuando te hacen preguntas, puedes responder de forma vaga y evitar adentrarte demasiado en tu pasado. El objetivo es mantener a la otra persona intrigada y ansiosa por aprender más sobre ti con el tiempo. A medida que despiertas su curiosidad y mantienes cierto nivel de misterio, comenzarán a verte como una prioridad en sus vidas. Este enfoque puede parecer un tanto intrigante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes aplicarlo de manera efectiva en tus relaciones? Acompáñame en los próximos párrafos mientras te comparto algunos consejos para lograrlo. El paso número 13. Este es un paso delicado que debemos manejar con sabiduría y moderación. No queremos alejar a las personas, sino más bien lo contrario. Considera lo siguiente. ¿Quién está más inclinado a verte como una prioridad? ¿Alguien que ha invertido mucho en ti o alguien que no ha? La respuesta es bastante obvia. Si deseas que alguien te vea como una prioridad en su vida, debes permitirles invertir en ti. Esto se puede lograr de diversas formas. Por ejemplo, puedes dejar que inviertan su tiempo contigo, incluso rechazando otros planes que sabes que no podrás cumplir. Además, muestra que tu tiempo es valioso al no estar siempre disponible y hacer que te esperen. Esta actitud enviará un mensaje claro. No eres como cualquier otro y necesitan esforzarse más para ganar tu tiempo. Al hacerlo, te verán como un desafío y comenzarán a priorizarte. Sin embargo, es fundamental recordar que esta técnica debe usarse con moderación para que funcione. No te excedas, ya que el resultado podría ser el opuesto de lo que deseas en este paso de tu deseo. El paso número 14 es crucial. Prioriza tus necesidades, pero eso no significa ser egoísta. Más bien, se trata de no ponerte en una posición en la que no eres una prioridad. Por ejemplo, ¿por qué querrías rodearte de alguien que no te trata como mereces? Es fundamental evitar estar cerca de personas que no te valoran. Al rodearte de personas que te ven como una prioridad, aumentas tus posibilidades de ser visto de la misma manera. Es importante recordar que no puedes controlar los sentimientos de otra persona hacia ti, solo puedes controlar cómo te sientes contigo mismo. Si deseas ser una prioridad en la vida de alguien, asegúrate de ser una prioridad en tu propia vida primero. Este es el paso en el camino de la vida. No conviertas a otros en el centro de tu mundo, porque al final es tu amor propio y tu valía lo que realmente importa. La intriga y el interés radican en aprender a establecer tus límites y valorarte a ti mismo. Así que, sigue leyendo para descubrir cómo aplicar este enfoque de manera efectiva en tus relaciones y lograr que te vean como una prioridad. Paso 15. ¿Sabías que a menudo las personas se sienten atraídas por lo que no pueden tener? Es cierto, cuanto más alguien siente que necesita trabajar por algo, más lo desean. Seguro has escuchado la expresión de que la hierba siempre es más verde en el otro lado. Esta frase simboliza la tendencia de las personas a sentirse más cautivadas por lo que no poseen. Y esto no sólo se aplica a las posesiones materiales, sino también a las relaciones interpersonales. Este es el paso número 15 en el camino de la vida. Enfatiza la importancia de tener en cuenta esta sabiduría cuando se trata de lidiar con otras personas. Mantener cierta distancia puede hacer que la gente se sienta más atraída por tu presencia. Transmitirás el mensaje de que no estás desesperado por su atención y con el tiempo comenzarán a valorarte más. El paso número 16 es una lección importante en la vida. La comunicación. Si te encuentras a menudo iniciando la comunicación con alguien que es importante en tu vida, puede ser el momento de dar un paso atrás. A primera vista, esto puede parecer contraproducente, especialmente si tu objetivo es convertirte en una prioridad en la vida de esa persona. La pregunta es, ¿no deberías ser tú quien inicie la comunicación si te importa? La respuesta no es tan simple como parece. Cuando siempre eres tú quien toma la iniciativa en la comunicación, la otra persona puede dar por sentado tus esfuerzos. se acostumbran a que estés siempre disponible y pueden empezar a verte como menos importante en sus vidas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Puede ser tan simple como dejar de iniciar la comunicación y ver cuál es el resultado. Si la otra persona realmente se preocupa por ti, ellos harán un esfuerzo por entrar en contacto contigo. Es una prueba que te permite evaluar la reciprocidad en la relación. Este paso sugiere que crees tu propio espacio y permitas que la otra persona también tome la iniciativa en la comunicación. La intriga y el interés radican en saber cómo aplicar esto de manera efectiva en tus relaciones. Así que, sigue leyendo para descubrir cómo hacerlo y lograr que te vean como una prioridad. El paso número 17 es fundamental cuando se trata de convertirte en una prioridad en la vida de alguien, la felicidad. Es importante crear tu propia fuente de felicidad y no depender completamente de otra persona para ser feliz. Si bien tener a alguien en quien confiar y que nos haga sentir bien es un regalo, depender de ellos para nuestra felicidad puede llevar a la decepción. Cuando ponemos toda nuestra felicidad en manos de los demás, no estamos realmente viviendo nuestras vidas, sino más bien viviendo de acuerdo con su agenda y prioridades. Esto puede llevar a sentimientos de resentimiento y desequilibrio. Si deseas ser una prioridad en la vida de alguien, es crucial que críes tu propia fuente de felicidad. Este paso es estar dispuesto a caminar. Mantener una disposición a alejarte de una relación o situación que no te valore es esencial para tu autoestima y para ser considerado una prioridad en la vida de alguien. La intriga y el interés radican en aprender a encontrar ese equilibrio y mantener tu autonomía emocional. Así que, sigue leyendo para descubrir cómo aplicar esto de manera efectiva en tus relaciones y lograr que te vean como una prioridad. El paso número 18 es una prueba de valor. Alejar la idea de distanciarte de alguien que te importa puede ser aterrador, pero es un paso esencial para mostrar que no tienes miedo de alejarte si no te valoran. Recuerda siempre que tu parte es hacer lo correcto, lo que está dentro de tu control. Ten en cuenta que tus acciones son un reflejo de quién eres a los ojos de los demás y al actuar de manera consecuente con tus valores y dignidad, deberías sentirte bien contigo mismo. No esperes que siempre se te acredite o se te reconozca por ello, ni que la gente siempre te dé el valor que mereces de inmediato. Dale tiempo al tiempo. La gente naturalmente comenzará a notarte de la manera en que mereces y eso te convertirá en una prioridad en sus vidas. Este paso puede ser un desafío, pero es un paso esencial para lograr que te vean como una prioridad en las relaciones. Así que, sigue leyendo para descubrir cómo aplicar esta estrategia de manera efectiva y construir relaciones más saludables y equitativas. La clave está en priorizarnos a nosotros mismos, cuidando de nuestra felicidad y bienestar. Eventualmente, otros comenzarán a darse cuenta y te darán el valor que mereces. Recuerda que incluso cuando otros no te colocan en la cima de su lista, tú puedes y debes darte a ti mismo la prioridad que te mereces. No se trata de egoísmo sino de autocompasión y autodeterminación. Todos hemos vivido momentos en los que nos sentimos descuidados o no priorizados, pero es esencial recordar que nuestro viaje en la vida es único y las prioridades de los demás no siempre reflejan nuestro verdadero valor. En lugar de permitir que estas situaciones afecten nuestra autoestima, podemos utilizar estos momentos como oportunidades de crecimiento personal. La clave está en priorizarnos a nosotros mismos, cuidando de nuestra felicidad y bienestar. Eventualmente, otros comenzarán a darse cuenta y te darán el valor que mereces. Recuerda que incluso cuando otros no te colocan en la cima de su lista, tú puedes y debes darte a ti mismo la prioridad que te mereces. No se trata de egoísmo sino de autocompasión y autodeterminación. Al hacerlo podremos construir relaciones más saludables, tomar decisiones más alineadas con nuestros objetivos y vivir una vida más plena y significativa. Gracias por ver, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal si este contenido fue enriquecedor para tu vida. También te dejamos aquí dos videos que podrían interesarte. Nos vemos pronto. Las experiencias más desafiantes a menudo se convierten en las más memorables. Para encontrar nuestro camino en este mundo debemos resistir la tentación de seguir ciegamente a quienes van delante de nosotros como ovejas y en su lugar trazar nuestro propio camino hacia donde realmente debemos estar. La sabiduría del silencio es un tesoro que se adquiere a lo largo de la vida a menudo a través de las dificultades y desafíos que enfrentamos. Nuestra vida es como una obra de teatro y lo que realmente importa no es cuánto tiempo dura sino la calidad de la representación que ofrecemos. Como una joya brillamos más intensamente después de haber sido pulidos por las adversidades. La realidad es que la vida es corta y siempre está acompañada de ansiedad. Aquellos que viven preocupados por el futuro olvidando el pasado y descuidando el presente se ven atrapados en un ciclo de inquietud. Sin embargo, una vida bien vivida puede sentirse lo suficientemente larga y ningún defecto humano es tan poderoso que no pueda ser controlado con disciplina. A lo largo de nuestra vida debemos aprender a disfrutar de los placeres del presente sin sacrificar nuestro futuro. Es un equilibrio que requiere sabiduría y autodisciplina para alcanzar una vida plena y satisfactoria. A veces nos damos cuenta de la superfluidad de muchas cosas sólo cuando comenzamos a vivir sin ellas y enfrentamos dificultades antes de que sea necesario. El aferrarnos en exceso a las posesiones materiales nos priva de la verdadera riqueza que se encuentra en vivir en armonía con la naturaleza. Esta armonía asegura que nunca seremos realmente pobres. Por otro lado, buscar constantemente la aprobación de los demás nos impide alcanzar una riqueza genuina. La sabiduría subyace en el hombre sabio mientras que el tonto sigue ciegamente al maestro sin darse cuenta de que estar en todas partes es equivalente a no estar en ninguna parte. Reflejarnos y aprender de nuestras experiencias es lo que realmente moldea nuestro carácter. La ira descontrolada a menudo nos hace más daño que la provocación inicial. Sólo el tiempo tiene el poder de sanar lo que la ira desenfrenada puede causar. Nuestros planes tienen el potencial de fallar si carecen de un propósito claro y definido. Un hombre que no sabe a qué puerto se dirige nunca tendrá el viento a su favor. El verdadero poder reside en tener control sobre uno mismo. Desconfía de aquellos que proponen acciones sin asumir riesgos. La verdadera valentía radica en tomar decisiones audaces y enfrentar las consecuencias. La auténtica felicidad se halla en vivir el presente sin obsesionarse por el futuro. Una mente ansiosa sólo está destinada a la infelicidad. La preparación encontrándose con la oportunidad da lugar a la suerte verdadera. Si deseas escapar de los problemas que te acechan, el cambio necesario no implica mudarte a un lugar diferente, sino transformarte en una persona diferente. El tiempo revela la verdad y en última instancia sigue siendo crucial aprender a vivir, siendo siempre agradecido y enfrentando la vida sin ignorar el dolor, porque al reconocerlo podemos superarlo y encontrar la verdadera paz interior. A menudo, la mitad de la crueldad que experimentamos como seres humanos nace de nuestra propia debilidad al enfrentar los desafíos de la vida. Un hombre que se enfrenta a la adversidad con valentía es un espectáculo admirable. Demoramos la vida más de lo que deberíamos y ésta pasa volando. En muchas ocasiones nos aterrorizamos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. El camino hacia la grandeza es una prueba ardua. No es la falta de cosas lo que nos empobrece, sino el anhelo constante y desmedido. A veces somos mediocres en nuestros miedos, pero magníficos en nuestros deseos. La vida no es corta, pero a menudo la acortamos. No estamos desprovistos, pero desperdiciamos lo que poseemos. Comenzar a vivir plenamente en el presente y apreciar cada día como una vida separada es una valiosa lección. Aquel que es valiente es verdaderamente libre. La compañía de personas que nos ayudan a crecer es invaluable. Cada nuevo comienzo surge del final de algo y la religión se percibe de diversas maneras por diferentes personas, incluyendo la gente común, los sabios y los gobernantes. A menudo, las lecciones más valiosas no se aprenden en las aulas, sino en la vida cotidiana. La gratitud es una cualidad honorable y el deseo de mejorar es una parte esencial del proceso de crecimiento personal. Si alguien te ha hecho daño es porque en ese momento fue más fuerte o más débil que tú. Si eres más débil perdónalos, si eres más fuerte perdónate a ti mismo. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La mayor parte de la vida que verdaderamente experimentamos es sencilla y cotidiana. El resto se compone de momentos efímeros. La sabiduría no se adquiere por casualidad, se forja a través de la experiencia y el conocimiento. Aunque puedas sentirte solo es porque no necesitas a nadie. Lo que importa es quién está a tu lado y cómo te valoras a ti mismo. No permitas que el dinero o tus experiencias pasadas te controlen. Si fuéramos más contentos con lo que tenemos probablemente estaríamos más satisfechos. Hace mucho tiempo se decía que la edad de un hombre se evidenciaba por el número de años que había vivido. Pero en realidad la longevidad radica en cómo enfrentamos nuestros defectos y los superamos. Los mayores tesoros de la humanidad no se encuentran en objetos materiales sino en lo más profundo de nuestro ser. Un hombre sabio encuentra contentamiento en lo que tiene sin importar su naturaleza evitando el anhelo por lo que no posee. El miedo a menudo surge de la ignorancia y cuando alguien dedica todo su tiempo a viajar puede conocer a muchas personas pero rara vez forja amistades verdaderas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un mundo donde cada relación ya sea cercana o casual se basara en principios como la empatía la justicia y la bondad? ¿Y si decidimos abrazar la virtud como el fundamento principal de todas nuestras interacciones? En este mundo imaginario cada encuentro estaría impregnado de virtud. La empatía la justicia y la bondad serían los cimientos de nuestras relaciones. Marco Helio nos invita a construir este mundo donde la virtud se convierte en el pilar fundamental de conexiones profundas y significativas. La virtud como una llama cálida un pegamento que une almas y una luz que ilumina el camino nos permite ver el mundo a través de los ojos de los demás comprender sus alegrías y luchas y brindar apoyo incondicional en nuestras relaciones. La virtud es la fuerza que nos impulsa a ser justos y equitativos. Nos enseña que la verdadera armonía no reside en la dominación o la sumisión sino en la colaboración y el respeto mutuo. A través de la virtud encontramos puntos en común donde podemos crecer juntos en lugar de alejarnos. La búsqueda de la virtud nos desafía a ser mejores personas cada día recordándonos que aunque somos imperfectos tenemos la capacidad de cultivar la compasión la paciencia y la gratitud. Cada acción guiada por la virtud nos acerca al ideal de relaciones profundas y enriquecedoras. Marco Aurelio nos recuerda que la virtud es un camino de vida un viaje constante de autodescubrimiento y mejora. No es un destino final sino un proceso continuo. Este proceso de refinamiento de la virtud nos ayuda a ser mejores amigos socios padres y ciudadanos y este viaje es una de las mayores recompensas de la vida así que elige abrazar la virtud en tus relaciones. Sé la persona que extiende una mano solidaria busca justicia y practica la bondad. Recuerda que cada acción virtuosa no sólo fortalece relaciones sino que también construye un mundo más compasivo y conectado. Tenemos el poder de hacer que cada interacción sea significativa construir relaciones profundas e iluminar el mundo con virtud. Acepta esta responsabilidad e inspira a otros a hacer lo mismo. Juntos podemos crear un mundo donde florezca la virtud y donde las relaciones verdaderamente significativas prosperen. Con esto nos despedimos de esta reflexión sobre la virtud como el pilar más importante para unas relaciones significativas recordando que no podemos evitar su importancia pero contemplemos las acciones que podemos tomar para hacer realidad esta visión. La solución es clara. Comienza contigo mismo. Sé el agente de cambio que cultiva la virtud en tus propias interacciones. Practica la empatía y sé simplemente amable. Recuerda que los pequeños actos de virtud pueden tener un impacto profundo. Tratar a los demás con respeto, escuchar atentamente y estar dispuesto a aprender y crecer juntos. Además, comparte esta visión con otros. Inspira a tus amigos, familia y colegas para abrazar la virtud en sus relaciones. Muéstrales cómo la empatía, la justicia y la bondad pueden fortalecer vínculos y crear un ambiente más armonioso y acogedor. Juntos podemos construir un mundo donde se valore la virtud y donde las relaciones significativas prosperen. Es un desafío que vale la pena emprender y la recompensa es un mundo más compasivo y conectado donde todos tengan la oportunidad de florecer y crecer juntos. Así que embarquémonos en el viaje hacia esta visión y marquemos la diferencia, una relación a la vez. ¿Alguna vez te has preguntado cómo afrontar la ansiedad en un mundo lleno de incertidumbres? Existe un antídoto para la inquietud constante que a menudo nos atormenta? Los estoicos tienen respuestas. La filosofía nos presenta principios sólidos y atemporales que nos desafían a repensar nuestra relación con la ansiedad. En este tema profundizaremos en nueve principios estoicos que al aplicarse pueden cuestionar y transformar la forma en que abordamos nuestras preocupaciones diarias. Prepárate para explorar un camino que promete más que un alivio momentáneo, sino un cambio profundo en la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida. ¿Estás listo para descubrir los secretos de la estoica serenidad? El primero de estos principios es distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no. Enfoca tu energía sólo en las cosas que puedes controlar, como tus acciones. La ansiedad a menudo surge cuando nos preocupamos por lo que está más allá de nuestro control. Vivir en el presente es otro principio clave. La preocupación excesiva por el futuro o lamentarse del pasado puede alimentar la ansiedad. Los estoicos nos enseñan a valorar el momento presente y a hacerlo mejor con las circunstancias actuales. Acepta la inevitable ansiedad que a veces surge al resistir las circunstancias inevitables de la vida. Aprende a aceptarlas con El tercer principio implica practicar el desapego y evitar apegarse demasiado a resultados específicos. Los estoicos nos enseñan a hacer lo mejor que podemos pero a estar preparados para aceptar cualquier resultado sin verse afectados emocionalmente. El cuarto principio es el cultivo del coraje. Significa enfrentar tus miedos y preocupaciones con valentía. El coraje estoico no significa ausencia de miedo, sino actuar correctamente miedo. Examinar tus emociones en momentos de ansiedad es el quinto principio. Analiza racionalmente tus emociones y pregúntate por qué te sientes ansioso y si esta ansiedad está justificada. Practicar la gratitud es el sexto principio. Concéntrate en lo que tienes y sé agradecido por las pequeñas bendiciones de la vida. Esto puede ayudar a reducir la ansiedad y promover la paz interior. El séptimo principio es mantener el autocontrol. Aprende a controlar las reacciones emocionales impulsivas, ya que el autocontrol es fundamental para lidiar con la ansiedad. El octavo principio es cultivar la resiliencia. Debes ver los desafíos como oportunidades para el crecimiento personal. Los estoicos creían que las adversidades pueden hacernos más fuertes y más sabios. El noveno principio implica practicar la meditación y la reflexión. Reserva tiempo para meditar y reflexionar sobre tu vida y tus preocupaciones. Esto puede ayudarte a ganar perspectiva y reducir la ansiedad. A medida que concluimos nuestra exploración de estos nueve principios estoicos para lidiar con la ansiedad, considera cómo puedes aplicarlos en tu vida para encontrar serenidad y fortaleza en medio de los desafíos. Te invito a considerar cómo se La ansiedad, aunque inherente a la experiencia humana, no tiene por qué ser una prisión emocional. Los estoicos nos recuerdan que podemos encontrar serenidad incluso en las circunstancias más desafiantes. Somos capaces de cultivar la virtud en nuestras acciones y el autocontrol es una poderosa herramienta contra la ansiedad. Ahora la elección está en tus manos. Puedes optar por incorporar estos principios en tu viaje personal hacia una vida más equilibrada y serena. Recuerda que la práctica constante es la clave para una transformación real. A medida que avanzas, mantén en mente la pregunta esencial. ¿Cómo puedo aplicar el estoicismo para crear un mundo con una vida más significativa y pacífica? Las respuestas pueden sorprenderte y conducirte a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento duradero. Ahora, imagina vivir una vida sin la carga de preocupaciones incesantes, sin el peso del estrés constante. Imagínate enfrentando cada desafío con serenidad, actuando valientemente frente a la adversidad y manteniendo una paz interior inquebrantable. Esta es la visión que Marco Aurelio, el sabio emperador romano, nos ofrece con su filosofía estoica. La mente de Aurelio era como una fortaleza que no se sacudía ante nos enseña que la verdadera fuerza no reside en controlar el mundo exterior, sino en dominar el mundo interior. Es la mentalidad de piedra que nos permite lograr esta maestría. Al adoptar la mentalidad estoica de Marco Aurelio, abrimos las puertas para una vida más plena y significativa. Aceptamos que hay cosas que no podemos controlar, que el pasado no se puede cambiar y que el futuro es incierto. Sin embargo, nos damos cuenta de que el poder de nuestra mente reside en el presente. Nos convertimos en atentos observadores de nuestros propios pensamientos, cuestionando su validez y actuando basados en la razón. La raíz de las preocupaciones a menudo radica en pensamientos irracionales y exagerados. Las reacciones emocionales son una parte natural de la experiencia humana. Marco Aurelio nos anima a confrontar estos pensamientos, a enfrentar el miedo con valentía y encontrar soluciones en lugar de perderse en la preocupación. La meditación y la reflexión se convierten en nuestros aliados en el viaje hacia una mente de acero. Nos permiten examinar nuestros propios patrones mentales, comprender nuestras debilidades y fortalecer nuestras fortalezas a través de la práctica constante. Cultivamos una serenidad tormenta. El principio de amor fati se convierte en nuestra brújula. Aprendemos a abrazar no solo las alegrías de la vida, sino también sus adversidades. Cada desafío se convierte en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Estamos forjados en el horno de las dificultades y emergemos más resilientes con cada prueba. Recuerda, vivir sin preocupaciones no significa ignorar la realidad, sino enfrentarla con valentía y aceptación. Abrazando la mentalidad estoica de Marco Aurelio, tienes el control de tu propia mente y puedes dar forma a tu vida de acuerdo con tus principios y valores. Así que levántate con determinación, adopta una filosofía estoica y recorre el camino hacia una mente de acero. Eres capaz de enfrentar cualquier desafío, vivir con serenidad y encontrar la verdadera paz interior. El viaje comienza ahora y cada paso es una victoria hacia la plena realización. A medida que absorbes la mentalidad estoica de Marco Aurelio en tu existencia, recuerda siempre que con cada nuevo día llega una oportunidad única para fortalecer tu mente, descubrir la serenidad en medio de reveses y afrontar la vida con valentía ante la incertidumbre del mañana. Las ansiedades que alguna vez fueron tan densas como nubes oscuras pueden convertirse en meras sombras pasajeras. Cuando diriges el timón de tu propia conciencia y te levantas como un verdadero estoico llevas una mente firme y resistente. En su núcleo se encuentra la capacidad de afrontar cada desafío. Desafía y abraza cada momento con perspicacia. No permitas que la inquietud oscurezca tu horizonte en su lugar ilumínalo con el resplandor del estoicismo y confronta cada día con el coraje inquebrantable de un sabio filósofo. Tu viaje hacia una vida sin preocupaciones está en marcha. Con cada paso que das fortaleces tu esencia con convicción porque eres tú quien escribe tu propia narrativa. Esperamos que estas lecciones de estoicismo te hayan sido valiosas. Si deseas continuar explorando esta antigua filosofía para una vida más serena y virtuosa suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador. No olvides dejar un me gusta si este vídeo te resultó útil. Juntos podemos buscar la sabiduría estoica para una vida mejor. ¿Alguna vez te has detenido a mirar las estrellas en el cielo nocturno y te has preguntado sobre el vasto universo que se extiende más allá de nuestro horizonte? Tal vez has sentido la inmensidad del cosmos y al mismo tiempo una conexión profunda con él. De la misma manera el potencial que reside dentro de ti es como una constelación de estrellas brillantes a menudo ocultas por las nubes de la inseguridad y el miedo. Hoy te invitamos a queremos sumergirnos profundamente atravesar las capas de inseguridad e iluminar tu poder interior para que brille como una supernova en el firmamento de tu vida. Pero antes de embarcarnos en este viaje déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si comenzaras a reconocer y cultivar tu poder interior? ¿Qué pasaría si realmente creyeras que eres capaz de cosas porque como las estrellas en el cielo nocturno eres más brillante y más poderoso de lo que jamás imaginaste? Me atrevo a creer que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa una fuerza intrínseca esperando ser despertada un poder que a menudo subestimamos este poder interior es como un diamante en bruto escondido bajo capas de duda miedo e incertidumbre sin embargo cuando comienzas a pulir esta joya descubres que eres capaz de lograr cosas increíbles reconocer y valorar tu poder interior es un acto de autodescubrimiento y autenticidad es reconocer que eres la única persona que puede moldear tu destino y crear la vida que deseas pero ¿cómo empiezas a revelar este potencial? En primer lugar es 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 creer en ti mismo recuerda todas las veces que has superado retos ya sean grandes o pequeños cada una de estas experiencias es un testimonio de tu poder interior cuando dudes de ti mismo regresa a estos recuerdos y permíteles inspirarte a avanzar la confianza en uno mismo es la clave para abrir las puertas a tu potencial creer que puedes enfrentar los desafíos de la vida es el primer paso hacia el éxito confía en tu capacidad para aprender crecer y adaptarte a menudo estamos tan atrapados en el ruido del mundo que nos rodea que ignoramos la sabiduría que reside dentro de nosotros tomar tiempo para la reflexión y la meditación hacerte preguntas y escuchar las respuestas que surgen desde lo más profundo de tu corazón no tengas miedo de confrontar los desafíos ya que son oportunidades disfrazadas cada vez que enfrentas un desafío estás fortaleciendo tu poder interior entender que la adversidad es un maestro valioso que te ayuda a crecer y volverte más resiliente otro aspecto importante es valorar la resiliencia tu poder interior es saber que no importa cuántas veces te derriben siempre te levantarás la vida está llena de altibajos pero es tu resiliencia la que determinará cómo afrontar estos altibajos y finalmente superarlos recuerda que no estás solo valorar tu poder interior no significa que tengas que afrontar todo por tu cuenta es válido buscar ayuda cuando la necesitas a veces la verdadera fortaleza radica en reconocer cuando necesitas apoyo y buscar orientación y aliento así que mira dentro de ti mismo y descubre tu potencial cree en ti mismo escucha tu voz interior enfrenta desafíos con resiliencia y sabe que eres más fuerte de lo que crees valorar tu poder interior es el primer paso hacia lograr tus sueños y crear una vida llena de logros y significado no subestimes la fuerza que reside en ti ya que es lo que te impulsa a alturas inimaginables sé el guardián de tu poder interior y úsalo para dar forma a tu destino en el mundo esperando ansiosamente tus logros y listo para brilar a medida que profundizamos en lo más profundo de nuestro poder interior una verdad se vuelve evidente no importa cuán desafiante sea el viaje no importa qué obstáculos surgan en el camino la solución a muchos de nuestros dilemas está dentro de nosotros el autodescubrimiento y la apreciación de nuestro poder interior son como una llave mágica que abre las puertas al logro y la transformación a medida que nos aventuramos en este viaje de auto aceptación y crecimiento personal comenzamos a darnos cuenta de que estamos dotados de una fuerza interior que puede impulsarnos a alturas que alguna vez parecieron inalcanzables cuando cultivamos la confianza en nosotros mismos abrazamos la resiliencia y escuchamos nuestra voz interior nos convertimos en los capitanes de nuestras vidas navegando a menudo aguas turbulentas con coraje y determinación la ansiedad y el miedo no pueden detenernos las dudas sobre uno mismo pueden no desaparecer por completo pero pierden su poder para dominarnos por lo tanto la solución a muchos de los desafíos que enfrentamos está en nuestras manos en nuestro corazón y en nuestra mente valorar nuestro poder interior es la respuesta que hemos estado buscando es el catalizador del cambio la palanca que nos impulsa hacia adelante la luz que brilla en los momentos más oscuros al concluir este viaje de autodescubrimiento recuerda siempre que el poder interior es una fuente inagotable de inspiración y fuerza es un tesoro que llevamos con nosotros y cuando lo reconocemos y apreciamos somos capaces de moldear nuestro destino de maneras extraordinarias así que la próxima vez que te encuentres enfrentando un desafío la próxima vez que la duda se acerque a ti recuerda mirar hacia adentro y valorar tu poder interior con él podrás superar cualquier obstáculo alcanzar cualquier sueño y vivir la vida que siempre has deseado la solución está dentro de ti y brilla con una aprovecha este poder y deja que te guíe hacia un futuro lleno de logros y significado lo que significa que tu viaje de autodescubrimiento es una aventura sin fin y el mundo espera ansiosamente ser testigo de la brillantez de tu potencial realizado alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de tu viaje es lo que te hace despertar cada mañana y enfrentar los desafíos de la vida a veces la búsqueda de un propósito puede parecer un viaje sin fin pero en el corazón del estoicismo encontramos la clave para desentrañar este enigma exploremos juntos el poder transformador del propósito de la vida y cómo puede guiarnos en un viaje verdaderamente significativo el propósito de la vida es como la estrella polar en el horizonte de nuestro viaje nos guía nos inspira y nos da significado en el centro del estoicismo descubrimos la sabiduría de que la búsqueda del propósito es el camino hacia una vida plena y significativa imagina a ti mismo como un marinero navegando en un vasto océano a veces las olas son tranquilas y serenas y otras veces las tormentas salvajes nos desafían pero siempre arriba en el cielo está la estrella de manera similar en nuestro viaje por la vida enfrentamos desafíos incertidumbres y momentos de duda sin embargo el propósito de nuestra vida es la estrella que brilla sobre nosotros recordándonos por qué estamos aquí pasiones que te hacen despertar cada mañana con una sonrisa pueden encontrarse en las causas que te llaman profundamente o en las conexiones con aquellos que amas al igual que el marinero sigue la estrella polar tu propósito guiará tus elecciones y acciones te dará fuerza en tiempos difíciles y alegría en momentos de triunfo así que sigue tu estrella del norte descubre el propósito de tu vida y deja que ilumine el camino que tienes por delante porque cuando vives con un propósito realmente vives nunca subestimes el poder transformador de vivir con un propósito claro en mente es la brújula que dirige tu viaje e infunde significado a cada paso la búsqueda del propósito de la vida es un viaje que nos transforma en el estoicismo aprendemos que el propósito es la estrella del norte que nos guía en medio de la inmensidad de nuestras vidas descubrimos que a través del autoconocimiento y la búsqueda constante podemos encontrarlo algo mágico sucede nuestras acciones ganan significado nuestras elecciones se vuelven más claras y nuestro camino se ilumina un propósito de luz interior se convierte en nuestra brújula que nos dirige hacia un destino más alineado con nuestros valores y pasiones sin embargo esta solución no es un destino final sino más bien el comienzo de un viaje emocionante y significativo a medida que seguimos nuestro propósito continuamos creciendo aprendiendo y evolucionando en cada paso que damos hacia una vida con propósito nos acerca al verdadero norte de nuestras almas así que este viaje en busca del propósito de la vida sigue inspirándonos desafiándonos y empoderándonos para vivir cada día con significado y pasión recuerda que ese propósito está dentro de ti esperando ser descubierto y es una fuente infinita de inspiración y guía en tu viaje sigue tu propósito y deja que ilumine cada paso de tu camino alguna vez has cuestionado el poder de vivir una vida que no se vea afectada por las adversidades y preocupaciones cotidianas que ofrece el estoicismo este enfoque radical y transformador a esta cuestión después de todo cómo sería vivir si pudieras dominar el arte de no preocuparte por cosas que están fuera de las turbulencias del mundo que te rodea en un mundo donde a menudo somos bombardeados por preocupaciones juicios y expectativas el estoicismo emerge como un faro de sabiduría que ilumina el camino hacia la verdadera libertad emocional la libertad en el contexto estoico no se trata de indiferencia o apatía sino más bien de discernimiento y autenticidad imagina la paz interior que se puede lograr liberando la ocuparse excesivamente por las opiniones de los demás alejándote de cosas que escapan a tu control y aceptando las inevitabilidades de la vida con serenidad esto no sólo es posible sino que se puede lograr a través del estoicismo los estoicos nos enseñan que podemos elegir hacia dónde dirigir nuestra atención y energía podemos elegir cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida y podemos elegir vivir según nuestros principios y valores sin importar lo que piensen los demás o las dificultades que enfrentemos por eso hoy decidimos abrazar el arte de no preocuparnos utilizando el estoicismo para liberarnos del peso de expectativas irrazonables nos centramos en lo que realmente importa y encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con dignidad y resiliencia recuerda las palabras del filósofo estoico no nos perturban las cosas sino las opiniones que tenemos de ellas tu perspectiva transforma tu vida descubre el poder liberador de vivir con principios estoicos tu viaje hacia la verdadera libertad emocional comienza ahora el concepto de responder instantáneamente y mantenerse al día con cada evento no sólo no es la receta para la eficiencia sino también el camino hacia la angustia y la aflicción afirma epicuro todo se reduce a perseverar y resistir hay acciones para iniciar acciones para mantener y acciones para emprender en paralelo existen prácticas que debemos abandonar para resistir hoy exploraremos lo que es crucial evitar no temas la metamorfosis del pasado a menudo queda embalsamada en colores más atractivos que la realidad presente aurelio nos enseña que la transformación es la cuna de todas las bendiciones que encontramos en nuestro viaje no dejes que el mañana perturbe tu serenidad porque enfrentarás desafíos con la lógica como tu aliada la indiferencia en su núcleo histórico no denota insensibilidad sino más bien una resiliencia que permanece inquebrantable independientemente de los cambios los verdaderos estoicos no prefieren lo que traerá el mañana ya sea que llueva o haga sol permanecen imperturbables y empoderados para enfrentar lo que venga al igual que soportamos una serie completa de episodios de inicio lento debemos aplicar esta perspectiva a nuestras propias vidas y objetivos debemos reconocer que las cosas van avanzando y que la metamorfosis es inherente al proceso no nos perdamos en detalles triviales debemos centrarnos en el camino que hemos trazado evitando enredarnos en chismes inútiles o discusiones que no contribuyen a nuestro destino la coherencia es clave ya sea en lo físico practicar la lectura o perseguir objetivos no debemos desperdiciar energía en asuntos más allá de nuestro control ya que nos alejan de nuestra verdadera misión debemos aprender a ignorarlos abstente de preocuparte por todo y mantente enfocado en lo que realmente importa david wallis un destacado novelista y profesor enfatizó que la verdadera educación consiste en elegir qué pensar no sólo en la capacidad de hacerlo no debemos dar más peso a las opiniones de los demás que a nuestra propia valoración la aprobación externa no debería dictar nuestro valor y éxito deberíamos establecer nuestros estándares internamente centrándonos en nuestra identidad en lugar de opiniones vacías de los demás no busquemos validación externa ya que eso nos dejaría a merced de los caprichos de la multitud la verdadera venganza como dijo marco aurelio es no volvernos como aquellos que nos hacen daño no nos involucremos en disputas inútiles despertar y perderse en los mensajes y correos electrónicos de los demás es convertirse en una marioneta en manos de otros debemos recuperar el control y comenzar el día con calma sin permitir que factores externos dicten la calidad de nuestro viaje no sucumbamos a la excesiva accesibilidad Napoleón con su sabiduría leía las cartas con considerable retraso sabiendo que muchos problemas se resolverían solos debemos adoptar esta prudencia y no estar siempre disponibles para responder instantáneamente a todo es una fórmula para la desorientación mantente firme dentro de la deriva como nubes inmunes a las opiniones de los demás no dejes que te perturben te hagan dajo o te enfurezcan no te afecte los comentarios inútiles se centran en quién eres y en qué quieres legar a ser confía en ti mismo no en busca de la aprobación externa sino fortalecido por la interna convicción de que eres el árbitro de tu propio éxito y felicidad evita entregar este poder a otros la búsqueda de validación externa es una trampa que te atrapa al crear tus propios criterios y estándares libérate la verdadera grandeza radica en ser admirado por aquellos cuya opinión realmente importa no por la voluble mirada hacia adentro define tus propias medidas de éxito y felicidad no busques validación externa ya que es una fuente frágil de autoestima abandona la sed de aprobación y acepta tu singularidad esperamos que estas lecciones de estoicismo te hayan sido valiosas si deseas continuar explorando esta antigua filosofía para una vida más serena y virtuosa suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador no olvides darle like si este vídeo te resultó útil juntos podemos buscar sabiduría estoica para una vida mejor te animo a que tomes nota de cada mandamiento que se compartirá contigo en este vídeo estas lecciones atemporales podrían ser la brújula que te guíe hacia una vida más plena y significativa sin más preámbulos embarquémonos en la exploración de los 50 mandamientos estoicos que cambiarán tu visión de la vida no pierdas esta gran oportunidad para dominar tus emociones el primer mandamiento nos sumerge en la profunda reflexión propuesta por los estoicos especialmente por epicteto sobre la habilidad de distinguir lo que podemos controlar en nuestras vidas esta idea respaldada por la ciencia cognitiva revela cómo la constante preocupación por lo incontrolable puede generar niveles elevados de estrés y ansiedad epicteto nos legó una perla de sabiduría al expresar la importancia de no esperar que los eventos se desarrollen según nuestros deseos sino aceptarlos tal como ocurren esta filosofía implica que en lugar de resistirnos a las corrientes de la vida debemos aceptarlas y dirigir nuestra atención hacia nuestras acciones y elecciones que sí están dentro de nuestra esfera de influencia el segundo mandamiento nos sumerge en la convicción estoica de que la virtud es la piedra angular de una vida plena esta perspectiva encuentra respaldo en la psicología positiva que indica que la búsqueda de virtudes personales está asociada con una mayor satisfacción en la vida séneca nos invita a una profunda reflexión al afirmar que los sabios no se contentan con ser sabios sino que aspiran a ser sabios de la manera más auténtica la declaración de séneca subraya la importancia de vivir una vida auténtica centrada en valores personales en lugar de buscar la aprobación externa este mandamiento nos desafía a mirar más allá de las expectativas sociales y a cultivar virtudes fundamentales que no sólo enriquezcan nuestras vidas sino que también proporcionen una base sólida para la satisfacción personal al seguir este principio nos embarcamos en un viaje interior hacia la autenticidad y la plenitud el tercer mandamiento respaldado por la sabiduría de epicteto nos sumerge en la importancia esencial de la autodisciplina para la autotrascendencia la psicología moderna respalda este concepto al demostrar que la autodisciplina está vinculada al éxito en la vida epicteto nos desafía a reconocer cómo nuestros impulsos y deseos pueden limitar nuestra libertad si se les permite actuar sin restricciones la autodisciplina según sus enseñanzas nos libera de las cadenas de nuestros apetitos momentáneos y deseos pasando al cuarto mandamiento marco aurelio nos invita a contemplar la fugacidad de la vida la psicología de la sabiduría respalda esta perspectiva indicando que pensar a largo plazo reduce la preocupación por asuntos superficiales y nos ayuda a apreciar profundamente cada momento como nos recordó el filósofo emperador todo lo que vemos es una perspectiva no la verdad instándonos a abrazar la impermanencia y vivir con mandamientos nos guían hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y nos desafían a cultivar la autodisciplina mientras abrazamos la fugacidad de la existencia con gratitud el quinto mandamiento nos sumerge en la práctica de la empatía un pilar defendido por los estoicos para construir relaciones humanas saludables de la psicología social respalda esta idea demostrando que la empatía mejora la calidad de nuestras interacciones sociales y contribuye a nuestra satisfacción personal epicteto nos desafía a ponernos en los zapatos de los demás instándonos a decir primero a nosotros mismos lo que seríamos y luego actuar en consecuencia cultivar la empatía nos conecta más profundamente con nuestro entorno volviéndonos más comprensivos y conectados con los demás la empatía como señala epicteto es crucial mi hermano pasando al sexto mandamiento nos encontramos con la enseñanza de los estoicos respaldada por la experiencia de víctor frankl quien demostró que incluso en la adversidad tenemos la libertad de elegir nuestra respuesta como él dijo entre estímulo y respuesta hay un espacio en ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta este principio nos recuerda que incluso cuando las circunstancias nos desafían nuestro poder de elección y cómo respondemos está bajo nuestro control aprovechar este poder puede transformar radicalmente nuestra experiencia de vida el séptimo mandamiento nos sumerge en la adopción de la simplicidad una práctica abrazada por los estoicos como séneca la investigación sobre el minimalismo sugiere que tener menos puede conducir a una mayor felicidad y claridad mental séneca nos insta a simplificar nuestras vidas liberándonos del peso de lo superfluo y centrándonos en lo básico como él expresó no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos a aventurarnos es porque no nos atrevemos a aventurarnos a que ellas son difíciles pasando al octavo mandamiento encontramos el valor de la reflexión promovido por marco aurelio la introspección respaldada por beneficios psicológicos como la reducción del estrés y la ansiedad nos permite comprender nuestras acciones emociones y pensamientos este proceso nos capacita para tomar decisiones más informadas alineadas con nuestros valores el noveno mandamiento nos lleva a la voluntad de cambiar según la enseñanza de epicteto debemos aceptar lo que no podemos cambiar y tener el coraje de cambiar lo que podamos con el respaldo de la psicología positiva del cambio este principio recalca que no es lo que nos sucede sino cómo reaccionamos lo que importa cambiando nuestra perspectiva y acciones podemos enfrentar la vida con más resiliencia y tener un mayor control sobre nuestras circunstancias el décimo mandamiento nos sumerge en la importancia del momento presente un valor preciado por los estoicos la psicología respalda que vivir en el momento presente mejora la felicidad como expresó marco aurelio no perder más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre se uno este principio nos insta a apreciar y aprovechar el momento actual reconociendo que el pasado es irreparable y el futuro es incierto en el undécimo mandamiento la gratitud se presenta como un pilar esencial enfatizado por los estoicos la práctica diaria de la gratitud ha demostrado tener un impacto positivo en la salud mental y emocional aumentando la satisfacción de vida siguiendo las palabras de meca la vida es como un préstamo que podemos usar para cualquier cosa pero debemos pagar volver un día reconocer y valorar lo que tenemos en lugar de centrarnos en lo que nos falta nos guía hacia una vida más plena el duodécimo mandamiento nos lleva a aceptar la vulnerabilidad según la enseñanza de epicteto la investigación psicológica muestra que la auto aceptación reduce la ansiedad y la depresión epicteto nos desafía a estar contentos con ser considerados tontos y estúpidos con respecto a las cosas externas si queremos mejorar abrazar nuestras imperfecciones y limitaciones nos libera de la excesiva auto exigencia conduciéndonos hacia una mayor paz interior el décimo tercer mandamiento nos introduce en la importancia de las cuestiones comunitarias un valor apreciado por los estoicos valorar las relaciones y apoyo comunitario se respalda en estudios sociológicos que muestran que fuertes redes sociales están relacionadas con la felicidad y longevidad como expresó séneca nadie es dueño de toda su sabiduría la sabiduría nos pertenece a todos la colaboración y el apoyo mutuo en la comunidad pueden enriquecer nuestras vidas y fortalecer nuestra resiliencia en el décimo cuarto mandamiento la moderación en todas las cosas se presenta como un principio estoico alineado con la sabiduría científica sobre el equilibrio en la vida la investigación psicológica destaca que la moderación en hábitos y comportamientos es clave para la salud física y mental epicteto aconsejó no desees lo que deseas no tendrás que agradecer lo que tienes mantener un equilibrio en nuestras acciones y deseos nos permite vivir en armonía y evitar extremos dañinos el décimo quinto mandamiento aborda la serenidad ante la adversidad promovida por los estoicos como marco aurelio la psicología de la resiliencia destaca la importancia de esta actitud marcus aurelio afirmó que la adversidad es la prueba de un hombre sólo cuando ha sido probado en la adversidad puede conocerse a sí mismo enfrentar los desafíos con calma y determinación nos fortalece permitiéndonos crecer incluso en los momentos más difíciles el decimosexto mandamiento nos sumerge en la idea de la simplicidad como elegancia promovida por la filosofía estoica abogando por la claridad y la elegancia esta perspectiva se respalda en la psicología del diseño que muestra como un entorno simplificado y una vida más simple puede mejorar la creatividad y la productividad epicteto nos recordó que las cosas son como son y no como deberíamos nombrarlas sugiriendo que reducir la complejidad innecesaria en nuestras vidas nos permite centrarnos en lo que realmente importa en el decimoséptimo mandamiento se destaca la fortaleza en la adversidad una creencia sostenida por los estoicos como séneca la psicología de la resiliencia sugiere que enfrentar desafíos puede desarrollar emociones resistentes séneca nos alienta diciendo no te quejes de tu vida si puedes mejorarla hazlo si no entonces acepta tu destino aprender a afrontar las dificultades con determinación y coraje puede conducir a un crecimiento personal significativo el decimoctavo mandamiento aborda la sabiduría de escuchar un valor apreciado por los estoicos valorando la escucha activa como una manera de aprender y comprender mejor a los demás esta idea se alinea con la psicología de la comunicación que destaca la importancia de esta habilidad en la mejora de las relaciones interpersonales epicteto aconsejó que tenemos dos oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos practicar la escucha atenta enríquese nuestras conexiones con otros y fomenta la empatía el decimonoveno mandamiento nos sumerge en la autenticidad y la honestidad una enseñanza clave de epicteto y los estoicos enfatizan la importancia de vivir una vida auténtica y honesta conectando esto con la satisfacción personal según lo respalda la psicología de la autenticidad epicteto nos recordó que la libertad radica en ignorar lo que está más allá de nuestro control practicar la honestidad y la autenticidad nos libera de la máscara de la hipocresía y nos permite vivir con integridad el vigésimo mandamiento aborda el dominio de las emociones una perspectiva respaldada por marco aurelio y los estoicos destacan la importancia de regular emociones para mejorar la calidad de vida apoyados por la psicología emocional marco aurelio aconsejó no permitir que las emociones controlen ya que cambiar los pensamientos cambiará las emociones practicar la autoconciencia y la gestión emocional nos ayuda a tomar decisiones equilibradas y enfrentar desafíos con calma el vigésimo primero mandamiento explora la gratificación diferida promovida por los estoicos destacan cómo retrasar la recompensa puede aumentar la satisfacción a largo plazo respaldado por la psicología de la autodisciplina epicteto señaló que la tentación a menudo se presenta como una oportunidad inmediata para satisfacer un deseo practicar la paciencia y el autocontrol nos permite lograr resultados más significativos y metas duraderas el vigésimo segundo mandamiento nos sumerge en la fuerza de la resiliencia una cualidad destacada por los estoicos y ampliamente estudiada en la psicología positiva marco aurelio aconsejó que la mejor venganza es ser diferente al que perpetró la injusticia cultivar la resiliencia nos permite afrontar desafíos con flexibilidad y fortaleza a través de la adversidad podemos no sólo superar obstáculos sino también crecer y prosperar convirtiéndonos en individuos más fuertes y sabios el vigésimo tercer mandamiento aboga por la auto evaluación continua respaldada por los estoicos como una herramienta para el crecimiento personal la psicología de la autoconciencia destaca la importancia de reflexionar sobre nuestras acciones y comportamientos epicteto aconsejó examinar nuestras palabras y acciones para comprender la dirección en la que nos movemos practicar la auto evaluación nos ayuda a identificar áreas de mejora y a mantenernos en el camino de la virtud el vigésimo cuarto mandamiento nos lleva a la autocompasión promovida por los estoicos y alineada con la psicología de la autocompasión séneca nos recordó que no hay nadie más desafortunado que aquel que nunca enfrenta la adversidad practicar la autocompasión nos permite tratarnos con amabilidad y comprensión especialmente en situaciones desafiantes es una herramienta valiosa para cultivar una relación saludable con uno mismo el vigésimo quinto mandamiento nos sumerge en la importancia de la educación continua un principio fundamental de los estoicos la búsqueda constante del conocimiento y la sabiduría enriquecen nuestras vidas epicteto aconseja aprender a enseñar y permanecer abierto a nuevas ideas y experiencias proporcionando un camino para el crecimiento individual el vigésimo sexto mandamiento destaca la empatía hacia los demás un valor fundamental para los estoicos la psicología de la empatía muestra cómo ponerse en los zapatos de los demás mejora la calidad de nuestras interacciones sociales séneca advirtió que el hombre es sagrado para el hombre subrayando la importancia de construir conexiones más profundas y significativas a través de la empatía el vigésimo séptimo mandamiento nos guía hacia la disciplina mental un principio fundamental del estoicismo respaldado por la psicología cognitiva epicteto aconsejó que somos esclavos de lo que no controlamos practicar la disciplina mental nos libera de pensamientos destructivos y enfoques negativos conduciendo a una vida más equilibrada y consciente es un camino hacia la autorregulación y la libertad mental el vigésimo octavo mandamiento nos sumerge en la percepción de los estoicos sobre la adversidad considerándola como una maestra que ofrece oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje la psicología del crecimiento postraumático resalta cómo superar desafíos puede conducir a una mayor resiliencia y sabiduría marco aurelio nos recuerda que la adversidad es la prueba de un hombre y sólo a través de ella podemos conocernos a nosotros mismos desarrollándonos y obteniendo una mayor comprensión de nuestra propia naturaleza el vigésimo noveno mandamiento resalta la importancia de la toma de decisiones consciente una enseñanza clave de los estoicos la psicología de la toma de decisiones subraya cómo decisiones bien pensadas pueden conducir a resultados más satisfactorios epicteto aconseja primero decirnos a nosotros mismos lo que seríamos y luego actuar en consecuencia practicar la toma de decisiones consciente nos permite vivir en alineación con nuestros valores y metas impulsando una vida más significativa y auténtica el trigésimo mandamiento destaca la perseverancia en la virtud considerada por los estoicos como clave para una vida ética y significativa la psicología de la moral sugiere que vivir de acuerdo con nuestros principios conduce a una mayor satisfacción personal séneca aconseja que la virtud es la única virtud buena y no necesita nada más practicar la perseverancia en las virtudes nos guía hacia una vida auténtica y significativa si has llegado hasta aquí bien hecho considera tu fortaleza ya que muchos han abandonado en el camino revisa tu suscripción al canal es crucial que estés suscrito comenta atréveme si te está gustando este vídeo el trigésimo primer mandamiento nos sumerge en la importancia reconocida por los estoicos de la comunicación efectiva la psicología de la comunicación destaca como la claridad y la empatía en la comunicación pueden fortalecer relaciones y prevenir malentendidos epicteto aconsejó hablar y decir lo que es más hermoso que el silencio promoviendo la práctica de una comunicación consciente y considerada que mejora nuestras conexiones con los demás y fomenta una comunicación más efectiva el trigésimo segundo mandamiento aboga por el desapego de los resultados como una forma de reducir la ansiedad y el sufrimiento la psicología del desapego muestra cómo centrarse en el proceso más que en los resultados puede aumentar el nivel de satisfacción personal marco aurelio aconsejó no esperar más frutos que el trabajo mismo practicar el desapego nos permite liberarnos de preocuparnos por lo que no podemos controlar y encontrar la paz en la acción misma el trigésimo tercer mandamiento destaca la importancia de la autodisciplina física otro principio enfatizado por los estoicos la psicología del autocontrol resalta cómo mantener hábitos saludables puede mejorar la calidad de vida epicteto advirtió que el cuerpo es la prisión del alma practicar la autodisciplina física mediante el ejercicio y una dieta equilibrada permite cuidar nuestra salud y bienestar impactando positivamente en nuestra mente y emociones el trigésimo cuarto mandamiento nos sumerge en la importancia de la integridad en las acciones un valor fundamental en el estoicismo la psicología de la moralidad enfatiza cómo actuar consistentemente con nuestros valores promueve la satisfacción personal epicteto aconsejó que la vida de un hombre es moldeada por el color de su imaginación practicar la integridad en nuestras acciones nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestros principios y mantener una actitud positiva hacia nuestra autoimagen el trigésimo quinto mandamiento destaca la importancia de la atención plena en el día a día y en las rutinas los estoicos valoraban estar presentes en cada momento y la psicología de la atención plena muestra cómo esto puede reducir el estrés y mejorar el bienestar epicteto aconsejó ser consciente de los comportamientos cotidianos como lavarse las manos o comer practicar mindfulness en nuestras rutinas diarias nos permite encontrar la belleza y el significado en las pequeñas cosas de la vida el trigésimo sexto mandamiento subraya la esencial gestión del tiempo para una vida productiva y significativa la psicología del tiempo destaca como la organización y la planificación pueden aumentar la eficiencia y reducir el estrés marco aurelio advirtió que la vida es un desperdicio si olvidamos practicar la gestión del tiempo hacerlo nos permite utilizar eficazmente nuestro recurso más valioso el tiempo para lograr nuestras metas y vivir una vida más plena el trigésimo séptimo mandamiento nos introduce en la centralidad de la generosidad y la bondad en el estoicismo la psicología positiva destaca como los actos de generosidad pueden aumentar la felicidad y el bienestar séneca aconsejó que la vida es como una obra de teatro no se trata de cuánto dura sino de lo bueno que es practicar la generosidad y la bondad hacia los demás no sólo beneficia a aquellos a quienes ayudamos sino que también enriquece nuestras vidas y nos hace sentir más conectados con la humanidad el trigésimo octavo mandamiento resalta el valor de la humildad incluso en el éxito la psicología del éxito sugiere que la humildad puede mantenernos enfocados en el crecimiento y la mejora continua epicteto aconsejó que no nos preocupemos por las cosas que no podemos controlar sino por la forma en que manejamos las cosas que sí podemos controlar practicar la humildad nos ayuda a permanecer centrados en nuestros valores y a evitar la arrogancia y la complacencia el trigésimo noveno mandamiento aborda la comprensión de la impermanencia los estoicos reconocieron la naturaleza efímera de la vida y la psicología de la sabiduría sugiere que aceptar esta verdad puede conducir a una mayor apreciación de cada momento marco aurelio aconsejó que todo lo que tenemos hoy era propiedad de otra persona ayer y mañana será de otra persona practicar una comprensión de la impermanencia nos permite vivir con gratitud por el presente y afrontar la vida con serenidad el cuadragésimo mandamiento nos sumerge en la profunda filosofía de que la virtud es el mayor poder que uno puede poseer según el estoicismo la psicología de la felicidad destaca cómo vivir de acuerdo con nuestros valores promueve una mayor satisfacción con la vida séneca aconsejó que la verdadera riqueza no radica en desear más practicar la virtud como el valor más alto nos libera de la búsqueda obsesiva de bienes materiales y nos permite encontrar verdadera prosperidad en nuestras acciones éticas el cuadragésimo primer mandamiento resalta el valor de la simplicidad en la vida un principio defendido por los estoicos para alcanzar la paz interior la psicología de la simplicidad destaca cómo simplificar nuestras vidas puede reducir el estrés y aumentar la felicidad epicteto aconselló que la felicidad y la libertad comienzan con una comprensión clara de un principio algunas cosas están bajo nuestro control y algunas cosas no lo son practicar la simplicidad nos ayuda a centrarnos en lo esencial y disfrutar de una vida menos complicada el cuadragésimo segundo mandamiento aborda la importancia de la autenticidad en la vida personal el estoicismo promueve la autenticidad como virtud fundamental la psicología de la autenticidad destaca cómo ser verdadero consigo mismo está relacionado con una vida de mayor satisfacción marco aurelio aconsejó ama la vida que vives confía en el viaje que has pasado por practicar la autenticidad nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias conduciendo a una vida más significativa y plena el cuadragésimo tercer mandamiento nos invita a abrazar la tolerancia a la ambigüedad una habilidad crucial defendida por el estoicismo la psicología de la resiliencia destaca cómo ser flexible en situaciones inciertas puede aumentar nuestra adaptabilidad séneca advirtió que el sabio no puede recibir cualquier cosa a menos que esté preparado para recibirla practicar la tolerancia a la ambigüedad nos ayuda a enfrentar los desafíos con serenidad y desarrollar nuestra capacidad de adaptación el cuadragésimo cuarto mandamiento resalta la importancia de encontrar propósito y pasión en la vida valores apreciados por los estoicos la psicología de la realización personal enfatiza cómo tener un sentido de propósito puede aumentar la satisfacción en la vida epicteto aconsejó primero decirnos a nosotros mismos lo que seríamos y luego hacer lo que tenemos que hacer practicar la búsqueda de propósito y vivir apasionadamente nos lleva a una vida más rica y gratificante el cuadragésimo quinto mandamiento nos llama a abrazar la responsabilidad personal un valor clave en el estoicismo la psicología de la responsabilidad enfatiza cómo asumir la responsabilidad por nuestras acciones promueve el crecimiento y la madurez marco aurelio aconsejó si es soportable entonces aguántalo deja de quejarte practicar la responsabilidad personal nos permite tomar el control de nuestras vidas y tomar decisiones informadas el cuadragésimo sexto mandamiento destaca el poder de la comunicación positiva un valor apreciado por los estoicos valoraban la comunicación positiva como una forma de mejorar las relaciones y promover la armonía la psicología de las relaciones interpersonales destaca cómo la comunicación positiva fortalece los vínculos séneca aconsejó si desea ser amado ama practicar la comunicación positiva nos permite construir relaciones más saludables y satisfactorias el cuadragésimo séptimo mandamiento aboga por la aceptación respetuosa de las diferencias entre individuos un principio importante para los estoicos la psicología de la diversidad enfatiza cómo la tolerancia y el respeto hacia las diferencias promueven la coexistencia pacífica epicteto aconsejó primero dite a ti mismo lo que serías y luego haz lo que tengas que hacer practicar la aceptación de las diferencias nos ayuda a construir sociedades más inclusivas y a relacionarnos con los demás de manera más armoniosa el cuadragésimo octavo mandamiento destaca el poder fundamental de la gratitud un valor esencial en el estoicismo la psicología positiva enfatiza cómo practicar la gratitud mejora la satisfacción de vida marco aurelio aconsejó cuando te levantes por la mañana piensa en lo precioso que es estar vivo practicar la gratitud nos permite apreciar lo que tenemos y encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida el cuadragésimo noveno mandamiento promueve la paciencia en la búsqueda del conocimiento un valor respaldado por el estoicismo la psicología del aprendizaje destaca como la perseverancia en la adquisición de conocimientos conduce a un mayor crecimiento intelectual séneca advirtió no es que tengamos poco tiempo para vivir sino que desperdiciamos mucho de eso practicar la paciencia en la búsqueda del conocimiento nos permite explorar ideas y perspectivas en profundidad el quincuagésimo mandamiento reconoce la interdependencia de todos los seres humanos un principio fundamental en el estoicismo la psicología de la comunidad enfatiza cómo reconocer nuestra conexión con los demás puede mejorar nuestras relaciones y bienestar epicteto advirtió sólo hay un camino hacia la felicidad y es césar de preocuparse por cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad practicar el reconocimiento de la interdependencia nos ayuda a entender que nuestras acciones afectan a los demás y nos urge a vivir de manera más consciente y ética estos mandamientos estoicos son auténticos tesoros de sabiduría capaces de transformar profundamente nuestra percepción y experiencia de la vida aplicar estas enseñanzas en tu día a día te conducirá hacia un camino más significativo equilibrado y satisfactorio la filosofía estoica respaldada por la moderna psicología ofrece valiosas lecciones para alcanzar la sabiduría y la auto trascendencia en los rincones más profundos de la historia donde grandes pensadores forjaron sus ideas y filósofos tejieron el complejo tejido del conocimiento encontramos una joya eterna conocida como esto y sismo esta filosofía se yergue como un faro en medio de la tormenta una guía para navegar las aguas turbulentas de la vida con gracia y serenidad desde séneca hasta epicteto y marco aurelio los estoicos nos han legado una sabiduría que trasciende siglos y fronteras en su esencia el esto y sismo nos enseña que la verdadera riqueza está en el cultivo de la virtud que el sufrimiento puede transformarse en fuerza y que la clave para una vida plena radica en reconocer la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no a lo largo de este viaje por los 50 mandamientos estoicos que hemos explorado juntos hemos desentrañado los secretos de la autodisciplina la gratitud la empatía la resiliencia y la humildad hemos descubierto cómo la psicología moderna respalda estas antiguas enseñanzas demostrando que la aplicación de estos principios puede conducir a una vida más significativa equilibrada y feliz hoy te extendemos una invitación a volver a este vídeo una y otra vez a tomar notas y reflexionar sobre estos principios compartiéndolos con aquellos que buscan un camino hacia una vida más plena el estoicismo es un faro que puede iluminar tu camino ofreciéndote herramientas para afrontar retos con serenidad y abrazar las alegrías con gratitud esto es todo por hoy realmente espero que hayas disfrutado de este contenido no olvides comentar y suscribirte al canal el sufrimiento surge cuando nuestras preocupaciones se centran en lo que nos falta en lugar de apreciar lo que ya poseemos epicteto nos dejó un conjunto de 11 principios sabios que pueden hacerte muy fuerte y resiliente en medio de los desafíos de la vida en la vida hay cosas que controlamos y cosas que están fuera de nuestro alcance algunas de esas cosas incluyen lo que piensan y sienten los demás hacia nosotros así como cuestiones como el dinero la fama pero qué significa esto para ti bueno si quieres vivir una vida equilibrada y sin estrés necesitas enfocarte en lo que puedes cambiar y aprender a ignorar lo que no puedes uno de los problemas más grandes que enfrentamos como seres humanos es preocuparnos demasiado por lo que piensan los demás aunque tratamos de evitarlo es casi seguro que las opiniones de otros nos afecten de alguna manera en este vídeo vamos a sumergirnos en las valiosas lecciones del antiguo manual de vida de epicteto aprenderemos el por qué no debemos dejar que nos afecten lo que piensen los demás sobre nosotros y cómo podemos liberarnos de ese sufrimiento listo para descubrir cómo ser emocionalmente libre entonces suscríbete a nuestro canal y prepárate para un viaje hacia la libertad emocional lección 1 miedo y deshonra imagina esto te encuentras preocupado por la idea de vivir una vida sin honor sintiendo que no eres suficiente en ningún lugar temes que la falta de honor dependa de lo que otros piensen de ti y que tengan el poder de hacerte sentir miserable pero aquí hay una verdad fundamental que debes comprender si tu sentido de honor y valía depende de la aprobación de otros les estás otorgando el poder de controlar tu valía estarás atrapado en una búsqueda constante de poder y validación externa enfrentándote a la constante presión de participar en cosas que te hacen sentir indigno sólo para encajar o ser aceptado entonces por qué debería importarte si posees poder o si eres invitado a eventos sociales debería realmente definir quién eres basándote en estas cosas en la era actual especialmente en las redes sociales donde la validación social a menudo se convierte en obsesión cuántas veces te has sentido tentado a hacer algo que no quieres sólo para obtener la aprobación de alguien cuántas veces has sentido que tu valía depende de cuántos me gusta obtienes en tus publicaciones debes preguntarte si vale la pena cambiar tu verdadera identidad y valores sólo para ganar una mínima satisfacción temporal vale la pena poner tu bienestar mental en manos de otros la respuesta es clara no no deberías vivir para complacer a los demás y sacrificar tu propia felicidad no tiene sentido además recuerda que la opinión de los demás sobre ti no debería importarte si tus acciones no son maliciosas y no dañan a nadie porque deberías preocuparte si la gente se ríe de ti o te margina por hacer algo que te gusta la popularidad realmente no tiene ninguna acción si dependes de agradar a todos en última instancia vivirás en conflicto constante y estarás en tensión permanente para mantener tu estatus no debes entregar tu poder y bienestar emocional en manos ajenas vive de acuerdo con tus valores y no te preocupes por lo que piensen los demás no permitas que extraños entren en tu mente sé fiel a ti mismo y encuentra la verdadera paz en la autenticidad lección 2 ten propósitos firmes imagina que tienes una firme determinación de comprender y adoptar una filosofía de vida sin embargo al hacerlo te enfrentas al escarnio y la burla de quienes te rodean escuchas a la gente murmurar preguntándose desde cuándo te convertiste en filósofo o qué te pasa esta actitud arrogante de los demás puede hacerte sentir ridiculizado e incluso sufrir abucheos y críticas sin embargo lo que debes recordar es que mantener una actitud firme frente a tus propósitos es esencial no te dejes llevar por la opinión de los demás recuerda que si te mantienes firme en tus convicciones las mismas personas que te criticaban eventualmente te admirarán aquello que inicialmente causaba burlas se convertirá en una fuente de respeto y admiración como nos enseña epicteto no debemos ignorar nuestros verdaderos talentos y propósitos de vida sólo para agradar a quienes nos rodean si no persigues tus objetivos debido al miedo a la opinión de los demás te estarás ridiculizando a ti mismo en dos ocasiones en primer lugar porque no habrás intentado seguir tus propósitos en segundo lugar porque habrás cedido ante las opiniones de otros es importante comprender que el ridículo real surge cuando te rindes y abandonas tus objetivos únicamente para evitar la incomodidad social la verdadera pregunta que debes hacerte es vale la pena renunciar a tus propios deseos y aspiraciones sólo para encajar en el molde de lo que otros esperan de ti en momentos cruciales de tu vida cuando te enfrentes a decisiones importantes considera tus prioridades y la razón detrás de tus elecciones no permitas que las opiniones de los demás definan quién eres ni lo que eres capaz de lograr recuerda que la verdadera fortaleza reside en mantener tus propósitos firmes y en vivir de acuerdo con tu propia naturaleza así que la próxima vez que enfrentes la presión de las opiniones ajenas recuerda que perseverar en tu camino te permitirá ser fiel a ti mismo independientemente de las críticas externas lección 3 actuando sin miedo al juicio alguna vez has sentido vergüenza por hacer algo que creías estaba bien incluso cuando otros podrían malinterpretarlo la verdad es que a menudo nos preocupamos demasiado por lo que otros piensan de nuestras acciones incluso cuando estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto en este mundo de las redes sociales donde la popularidad y la validación externa pueden parecer cruciales es fácil perder de vista lo que realmente importa el estoicismo nos insta a centrarnos en nosotros mismos y en nuestra propia brújula moral en lugar de depender de la aprobación de los demás es fundamental conocernos profundamente comprender nuestros valores y actuar de acuerdo con ellos sin importar lo que puedan pensar los demás la verdad es que no debemos avergonzarnos de ser vistos haciendo lo que creemos que es correcto si nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y son moralmente correctas no deberíamos temer el juicio erróneo de los demás en última instancia la decisión de vivir de acuerdo con nuestros principios y valores depende completamente de nosotros en lugar de buscar constantemente la validación externa y preocuparnos por la opinión de los demás el estoicismo nos recuerda que la autenticidad y la integridad son clave para una vida plena y significativa así que la próxima vez que te enfrentes a la posibilidad de ser juzgado por tus acciones recuerda la importancia de actuar sin miedo al juicio y en línea con tus valores más profundos vive tu vida de manera auténtica y fiel a ti mismo independientemente de las opiniones ajenas lección 4 tolerando insultos con dignidad seguro has experimentado alguna vez que alguien hable mal de ti o te haga daño con sus palabras es un sentimiento que todos hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas pero qué hacer cuando te encuentras en una situación así epicteto el antiguo filósofo estoico nos ofrece una perspectiva interesante sobre este tema él nos recuerda que cuando alguien nos insulta o nos critica lo hace desde su propia perspectiva y su propia visión del mundo es importante comprender que no podemos esperar que todos actúen de acuerdo con lo que consideramos correcto o de acuerdo con nuestra propia visión del mundo cada individuo tiene su propia perspectiva sus propias experiencias y sus propias motivaciones por lo tanto si alguien te insulta en lugar de tomarlo como un ataque personal trata de analizar por qué esa persona podría estar actuando de esa manera a menudo sus acciones están motivadas por sus propias creencias y percepciones que pueden ser erróneas epicteto nos aconseja que toleremos pacientemente a las personas que nos insultan en lugar de reaccionar con ira o defensiva simplemente puedes responder diciendo algo como eso es lo que parece para ti esto muestra una comprensión de que cada uno tiene su propia perspectiva y que sus opiniones no necesariamente reflejan la verdad sobre ti además debes recordar que eres la única persona que realmente conoce la verdad sobre quién eres en última instancia la clave aquí es mantener tu dignidad y tu autocontrol frente a los insultos no te preocupes por lo que otros puedan pensar de ti y recuerda que eres el único que sabe quién eres realmente lección 5 aceptación de eventos externos imagina esto vivimos en un mundo donde a menudo nos obsesionamos con las posesiones materiales el estatus social y el éxito externo como si fueran la clave de nuestra felicidad sin embargo epicteto nos recuerda que debemos buscar el bien dentro de nosotros mismos en este segundo principio estoico se destaca la importancia de aceptar los eventos externos tanto agradables como desagradables con ecuanimidad y encontrar nuestra verdadera fuente de felicidad dentro de nosotros mismos epicteto nos anima a aceptar tanto el bien como el mal como parte de la experiencia humana al hacerlo nos liberamos de la montaña rusa de emociones que los eventos externos pueden desencadenar aprendemos a encontrar satisfacción y alegría dentro de nosotros mismos esta aceptación no implica pasividad o resignación más bien es un enfoque poderoso de la vida significa enfrentar los desafíos de frente tomar decisiones informadas y dejar el resto al destino de esta manera te vuelves resistente e inquebrantable ante los altibajos de la vida y descubres una profunda sensación de paz interior la verdadera felicidad reside en la aceptación y en la búsqueda del bien interior en lugar de depender de lo que sucede fuera de nosotros lección 6 insulto y ofensa el insulto y la ofensa son dos aspectos de la vida que todos enfrentamos en algún momento cuando alguien nos insulta o nos ofende es natural sentirnos afectados sin embargo es esencial recordar que el poder de estas palabras radica en cómo las interpretamos y reaccionamos epicteto el antiguo filósofo estoico nos enseñó que el que insulta o ataca no se está insultando a sí mismo en cambio somos nosotros quienes permitimos que esas acciones nos afecten la clave está en comprender que la ofensa proviene de nuestra propia opinión sobre lo que está sucediendo cuando alguien nos provoca en realidad están desafiando nuestras creencias y valores para manejar estas situaciones primero debemos darnos cuenta de que las opiniones de los demás no son intrínsecamente dañinas el malestar emocional que experimentamos proviene de cómo procesamos el insulto si reaccionamos negativamente permitimos que el remitente logre su objetivo de perturbarnos la verdadera medida de una persona se encuentra en su capacidad para tolerar la negatividad sin permitir que afecte su paz interior parte de esto implica aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está las opiniones de los demás caen en la última categoría y nuestra fortaleza radica en cómo elegimos reaccionar ante ellas no se trata de eliminar nuestros deseos y emociones sino de aprender a manejarlos de manera serena cuando enfrentes un insulto u ofensa pregúntate a ti mismo si quieres ganar o perder si deseas sucumbir a lo que no puedes controlar aprende a procesar estas situaciones desde una perspectiva estoica practicar el autocontrol te permitirá avanzar con determinación a pesar de las adversidades todos hemos tenido días o semanas arruinados por una opinión negativa pero podemos elegir cómo responder recuerda que cada vez que te enfrentas a la adversidad con serenidad te conviertes en una persona más fuerte y capaz de superar obstáculos lección 7 vivir en el momento presente epicteto dijo que el silencio sea tu regla general o di solo lo necesario y en pocas palabras en un mundo lleno de distracciones y ruido es fácil perder de vista el presente momento el quinto principio estoico aclarado por epicteto destaca la importancia de vivir en el aquí y ahora practicando la atención plena y cultivando la paz interior a través del silencio y la sencillez imagina estar parado en medio de una bulliciosa plaza del mercado rodeada de la cacofonía de voces vistas y olores es abrumador y es fácil perderse en el caos sin embargo si aprendes a centrar tu atención en el presente momento el ruido se convierte en un fondo y encuentras una profunda sensación de tranquilidad epicteto nos aconseja practicar el silencio y hablar sólo cuando sea necesario esto no significa suprimir nuestras voces sino más bien usar palabras conscientemente al hacerlo cultivamos un sentido de quietud y claridad interior que nos permite responder a los desafíos de la vida con sabiduría y con postura vivir en el momento presente también significa dejar ir los arrepentimientos por el pasado y las ansiedades sobre el futuro el pasado está más allá de nuestro control y el futuro es incierto lo que tenemos es el aquí y el ahora al interactuar plenamente con el presente podemos aprovechar al máximo nuestras oportunidades y saborear la riqueza de cada momento este principio nos enseña que nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas sino que es un estado de ánimo que podemos nutrir a través de la atención plena y la sencillez vivir en el presente momento te permite encontrar serenidad y satisfacción a pesar del caos y el ruido del mundo que te rodea lección 8 anticipación de los obstáculos alguna vez has sentido que los obstáculos en la vida te toman por sorpresa y te dejan desorientado la séptima lección estoica nos enseña que anticipar los obstáculos nos hace más fuertes y mejor preparados para superarlos la vida está llena de altibajos y a menudo enfrentamos desafíos inesperados sin embargo si practicamos la anticipación de los obstáculos podemos estar más preparados para afrontar cualquier situación incluso las más difíciles el objetivo no es caer en el pesimismo o el miedo sino fortalecer nuestra resiliencia emocional y desarrollar una mentalidad preparada para enfrentar desafíos al reflexionar sobre eventos negativos potenciales podemos considerar acciones para abordarlos de manera más eficiente también podemos desarrollar un sentido de desapego emocional reconociendo que no siempre tenemos control sobre eventos externos es importante comprender que los eventos negativos son una parte inevitable de la experiencia humana al ser conscientes de estas posibilidades podemos prepararnos para no ser sacudidos por nada incluyendo los comentarios y juicios de otras personas en resumen la anticipación de los obstáculos nos permite estar en control de nuestras emociones y acciones incluso en las circunstancias más desafiantes esta lección nos ayuda a mantener la calma y la claridad mental permitiéndonos enfrentar la vida con mayor resiliencia lección 9 protegiendo tu mente imagina esto si una persona decidiera entregar su cuerpo a un extraño en el camino seguramente te sorprendería e incluso te enfurecería sin embargo alguna vez has reflexionado sobre cómo entregas tu mente a la confusión y el engaño de cualquier persona que quiera insultarte este principio gira en torno a la idea de que debemos cuidar y proteger nuestra mente tanto como lo haríamos con nuestro cuerpo porque permitimos que los insultos y las opiniones negativas de otros entren en nuestra mente y nos afecten de manera tan profunda para alcanzar un estado en el que podamos ignorar los sentimientos negativos que provienen de los insultos necesitamos acumular disciplina y autocontrol esto no se aplica solo a los insultos sino a todas las situaciones de la vida incluso en momentos de enojo aprender a controlar nuestras reacciones emocionales nos ahorrará sufrimiento innecesario y nos hará sentir más cómodos con nosotros mismos trabajar en la protección de tu mente y en el control de tus reacciones puede marcar un antes y un después en tu vida al hacerlo estarás reprimiendo acciones impulsivas y reacciones emocionales lo que te permitirá vivir con más paz interior y serenidad así que la próxima vez que te enfrentes a un insulto o una ofensa recuerda la importancia de proteger tu mente y no dejar entrar a extraños no deseados tu mente es tu santuario y debes cuidarla como tal lección 10 nadie puede hacerte daño sin tu permiso en esta décima lección estoica nos enfrentamos a una verdad poderosa nadie puede hacernos daño a menos que nosotros mismos lo permitamos esta verdad no se limita a las personas cercanas a nosotros como familiares o vecinos sino que es aplicable a todas las interacciones en la vida la clave está en mantener nuestra postura y no dar importancia a lo que otros hacen sino en cómo respondemos ante ello en lugar de enfocarnos en el comportamiento de los demás debemos concentrarnos en cómo procesamos sus acciones en cada interacción debemos internalizar este mensaje y ser conscientes de lo que está sucediendo en nuestra mente si alguien con su comportamiento inapropiado parece faltarnos al respeto no les concedas ni un minuto de tu tiempo su conducta no mejorará tu vida de ninguna manera lo único que logrará es perturbar tu estado de ánimo pregúntate a ti mismo cuánto tiempo piensas permitir que alguien más controle tus emociones y bienestar es hora de elevarnos y seguir los principios de la razón que nos han sido transmitidos no esperes más para comenzar a corregirte a ti mismo ya no eres un adolescente sino un adulto con la capacidad de tomar el control de tu vida deja de ser negligente perezoso y de postergar las mejoras deja de añadir excusas a tu vida y comienza a progresar si no lo haces seguirás siendo un niño en el camino de la vida sin haber aprovechado tu potencial y en última instancia perdiendo la valiosa oportunidad de crecimiento personal lección 11 practicar la autarquía implica la búsqueda de una profunda independencia emocional y mental de manera que no dependamos en exceso de factores externos para encontrar la paz y la felicidad en lugar de basar nuestro bienestar en relaciones personales posesiones materiales o circunstancias que escapan a nuestro control la autarquía nos invita a mirar hacia adentro y desarrollar una fortaleza interior esto significa aprender a gestionar nuestras emociones aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar nuestras actitudes y respuestas ante la vida practicar la autarquía nos empodera al liberarnos de la necesidad de aprobación externa o de la adquisición constante de bienes materiales en su lugar encontramos la paz y la felicidad dentro de nosotros mismos lo que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una postura equilibrada y resiliente la autarquía se convierte en una herramienta poderosa para vivir una vida plena y significativa alineada con los principios estoicos y la búsqueda de la virtud gracias por acompañarnos en este emocionante viaje de descubrimiento si te ha gustado este contenido y deseas explorar más lecciones consejos y reflexiones sobre la vida desde una perspectiva estoica no dudes en suscribirte a nuestro canal nos vemos en el próximo vídeo en estos momentos permitimos que las preocupaciones nos manipulen como títeres mientras señalamos con el dedo a los manipuladores por tirar de nuestras cuerdas la verdad es que nosotros mismos les hemos otorgado este poder el punto de inflexión se da cuando decidimos dejar de preocuparnos por las influencias externas en ese momento estas influencias pierden su control sobre nosotros y nuestra paz interior se fortalece para marco aurelio esta habilidad de no dejarse perturbar por factores incontrolables era esencial para afrontar las abrumadoras responsabilidades del emperador permitiéndole centrarse en la misión que creía haber recibido de los dioses para epicteto se trata de la libertad para algunos es la forma de priorizar metas significativas mientras que para otros es el camino hacia una vida feliz y despreocupada en este juego de la vida la clave no es permitir que cuerdas invisibles controlen nuestro destino sino tomar el control de nuestras propias cuerdas y bailar al ritmo de nuestra propia melodía cuando la vida nos presenta desafíos y dolor la pregunta crucial es en qué momento debemos soltar nuestras preocupaciones y cómo podemos lograrlo este vídeo es una apasionada exploración y una creativa interpretación de la filosofía de marco aurelio que nos enseña a valorar menos lo que no merece nuestra inversión emocional como él expresó en sus famosas meditaciones el emperador romano estableció una clara distinción entre el presente y el pasado y futuro para cada una de estas categorías compartió valiosas ideas sobre cuánto nos aferramos en exceso a cosas inapropiadas o que simplemente no merecen nuestra atención comenzando por el futuro como nos dijo el filósofo séneca a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad de nuestras vidas esta perspectiva sugiere que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestros pensamientos y preocupaciones sobre el futuro lo que puede ser la principal fuente de nuestro tormento emocional la clave para aliviar este dolor es comprender cómo nuestras expectativas y ansiedades sobre el futuro pueden dañarnos y a partir de ese entendimiento aprender a soltar las ataduras imaginarias cuando se trata del futuro nuestra imaginación tiende a entusiasmarse inventando innumerables escenarios que rara vez se materializan pensamos en cómo lidiar con posibles resultados mientras tememos lo desconocido la realidad a menudo difiere de nuestras expectativas en muchos casos el destino nos sorprende con eventos que no podríamos haber previsto ya sean agradables o dolorosos por ejemplo después de años de una planificación cuidadosa la jubilación puede ser pospuesta abruptamente debido a un diagnóstico de una enfermedad grave que nos deja con solo unos pocos meses de vida nos preguntamos y si estalla la tercera guerra mundial o qué pasa si pierdo todo mi dinero los pensamientos pueden causarnos sufrimiento ya que nos absorben en posibilidades que aunque reales y bajo nuestro control inmediato en realidad no suceden en el presente nos falta la capacidad de enfrentarlos en el momento presente ya que solo residen en nuestros pensamientos y no en una realidad tangible por la que debamos preocuparnos anticiparse a lo que podría suceder es como pelear contra sombras una actividad que nos aleja de la experiencia real de la vida en el aquí y ahora la pregunta que marco aurelio nos plantea es la siguiente vale la pena preocuparnos por las inquietudes imaginarias sobre el futuro cuando este constante cuestionamiento roba nuestra paz y felicidad en el presente cuando nos preocupamos en exceso por eventos futuros la vida termina haciéndonos sufrir porque los experimentamos en nuestra imaginación dejando que nuestro presente sea dictado por lo que aún no ha ocurrido marco aurelio nos aconseja no dejarnos perturbar por el futuro al que nos enfrentaremos y si es necesario enfrentarlo con las mismas armas de la razón que aplicamos en el momento actual destacó que si podía lidiar con el presente también podría hacerlo con el futuro se decía a sí mismo que no debía imaginar todas las cosas terribles que podrían ocurrir sino más bien concentrarse en la situación que estaba viviendo en ese momento centrarse en el presente le permitía darse cuenta de que podía afrontar lo que estaba por venir esta actitud se asemeja a la idea de un destino que no está sellado sino fortalecido por la confianza de que somos capaces de superar lo que ya ha pasado marcos habría recordado la velocidad con la que la existencia pasa y desaparece en el infinito más allá de nuestro alcance tanto el pasado como el futuro son dominios en los que no podemos actuar lo que ha ocurrido ya ha pasado y a menos que inventemos una máquina para manipular el tiempo no podemos cambiar nada en ese sentido marco aurelio nos recordaba recuerda que el hombre sólo vive en el presente en este fugaz momento todo lo demás de su vida ha pasado y desaparecido o aún no ha sido revelado la vida del hombre se encuentra en este instante y el rincón de la tierra en el que habita es su único dominio a pesar de las tres etapas de nuestra vida sólo ocurre en el momento presente a menudo nos distraemos en los dominios que yacen más allá del presente y que no podemos alcanzar es decir el futuro y el pasado marco nos decía que el pasado carece de significado en el presente no influye en lo que estamos viviendo ahora no podemos aprender de eventos pasados porque simplemente están fuera de nuestro alcance nuestros recuerdos del pasado suelen estar mezclados y limitados por nuestras perspectivas personales y puntos de vista diversos el pasado no es más que recuerdos que probablemente sean inexactos lo que lleva a muchos de nosotros a seguir interesados en eventos que pasaron reviviendo el dolor como si estuviéramos reviviendo los momentos el enfoque de marco aurelio sobre el pasado revela una perspectiva esclarecedora él no se concentra en los eventos pasados en sí sino en nuestra propia reacción ante estos acontecimientos que están más allá de nuestro control pueden abarcar una infancia difícil amistades rotas o negocios fallidos para él lo que realmente importa es cómo elegimos manejar estas experiencias marco aurelio afirmó en cuestiones de fortuna no es lo que pasó lo que cuenta sino cómo reaccionamos ante ello si el presente no nos sacude y el futuro no nos atemoriza podemos enfrentar cualquier adversidad en otras palabras reconoce que eventos negativos pueden sucedernos a todos pero no todos poseen la capacidad de enfrentarlos con fortaleza y serenidad la clave radica en nuestra actitud y resiliencia frente a lo que ya ha ocurrido marco nos invita a reflexionar profundamente sobre estas cuestiones sostiene que lo sucedido en el pasado no debe impedirnos actuar de una manera generosa autodisciplinada razonable prudente honesta humilde y sincera y manifestar todas las demás cualidades que permiten que la verdadera naturaleza de una persona florezca en otras palabras independientemente de lo que haya ocurrido todavía tenemos la capacidad de ser virtuosos y adherirnos a los principios que nos hacen mejores seres humanos es notable observar que marco aurelio no ignora por completo el valor del pasado lo considera como un ciclo en el que las cosas van y vienen repitiéndose y permitiéndonos extraer lecciones para el futuro en lugar de quedar atrapados en las ataduras del pasado nos anima a aprender de él y reconocer los patrones que se repiten esto nos capacita para tomar decisiones más sabias y conscientes en el presente y así moldear el futuro que deseamos alcanzar en definitiva nos invita a no ser esclavos del pasado sino a dirigirnos sabiamente desde el presente hacia un futuro que refleje nuestros valores más profundos la sabiduría de marco aurelio nos recuerda constantemente que el momento presente es nuestro único campo de acción el terreno estrecho al que tenemos acceso desde este punto de partida podemos contemplar el vasto abismo del pasado y la oscuridad impenetrable del futuro nos anima enfáticamente a dirigir nuestras energías hacia lo que está bajo nuestro control inmediato aquí y ahora sin embargo incluso cuando liberamos el peso del pasado y reducimos nuestras preocupaciones sobre el futuro aún podemos sentirnos abrumados por inquietudes acerca de las circunstancias actuales a menudo nos sentimos insatisfechos con la forma en que transcurre la vida en el presente cuando las cosas no funcionan como desearíamos tendemos a reaccionar con ira tristeza o desánimo marcos nos recuerda que es inútil dejarnos afectar emocionalmente por lo que el presente nos trae ya que el mundo que nos rodea sigue su curso independientemente de nuestra voluntad lo que está en nuestras manos es cómo reaccionamos ante estos eventos sin embargo a menudo nos enojamos porque no nos gusta lo que está sucediendo o porque nuestros deseos no son satisfechos en este contexto marco aurelio nos advierte contra la inutilidad de resistir lo que se nos impone y compara a quienes luchan contra las corrientes presentes con aquellos que cuando están en un puerto agitado se resisten en vano cualquiera que sea su resistencia no pueden prevenir ni predecir el futuro algunos intentan detener la guerra otros desean prevenir desastres naturales o frenar el inevitable proceso de envejecimiento de nuestros cuerpos la lección que nos deja marco aurelio es clara aceptar el presente tal como es y demorar nuestras reacciones con serenidad la clave para una vida más larga equilibrada y satisfactoria no radica en luchar contra las mareas de la existencia sino en elegir fluir con ellas encontrando la fuerza en la aceptación y la serenidad en la sabiduría no podemos forzar al mundo a satisfacer todos nuestros deseos no tenemos garantía de que las personas que nos atraen también se sientan atraídas por nosotros ni podemos estar seguros de que todos los seres humanos tendrán las mismas oportunidades en la vida es sencillamente imposible para nosotros nos enojamos porque no tenemos lo que queremos y nos entristecemos porque nos enfrentamos a lo que no nos gusta de esta manera el momento presente se convierte en una especie de cámara de tortura en la que sufrimos a merced del futuro o de lo contrario de lo que amamos en el presente tememos perder lo que tenemos y una vez más nos aferramos al futuro como si este nos controlara sin embargo con nuestra implicación total en todo lo que acontece en este entorno fugaz e incierto que no conocemos del todo a menudo pasamos por alto lo que realmente está bajo nuestro control nuestras elecciones nuestras acciones y nuestras opiniones marco aurelio consideró la ley de la naturaleza como nuestro maestro si huimos de ella o nos sentimos tristes o enojados no somos más que desertores y fugitivos en lugar de desperdiciar nuestra energía en disgusto o aferrándonos a nuestras circunstancias deberíamos aceptar los caminos de la naturaleza y tratar de afrontarlos una forma de aceptar el presente tal como es como escribió en el libro 7 de sus meditaciones es centrarse en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta pero con precaución considera lo que no tienes como inexistente y mira lo que tienes las cosas que más valoras y piensa en cuanto las apreciarías si no estuvieran presentes sin embargo aceptar las circunstancias no siempre es fácil especialmente cuando la vida nos desafía constantemente como si nos arrojara limones todo el tiempo muchos de nosotros nos cuestionamos si podemos darnos un respiro especialmente cuando enfrentamos adversidades y problemas que podrían llevarnos a comportarnos como víctimas resistiendo y quejándonos marco aurelio afirma que estas situaciones representan valiosas oportunidades para practicar la virtud y aplicar los principios de la filosofía estoica en nuestra vida el arte de vivir no depende del carácter extraordinario o de la suerte de nuestras circunstancias externas ya que estas son cambiantes frágiles efímeras y en última instancia están fuera de nuestro control lo que verdaderamente importa es como enfrentamos los eventos que se nos presentan es ahí donde debemos enfocar nuestros esfuerzos debemos aprovechar esta oportunidad sin importar nuestra situación física emocional o financiera esforzándonos por vivir en el presente de la mejor manera posible es crucial comenzar desde donde estamos y con lo que tenemos a mano darnos el primer paso sin distraernos con la mirada en otros tiempos en el futuro o el pasado debemos centrarnos en lo que tenemos frente a nosotros y simplemente actuar no debemos olvidar que la motivación puede fluctuar con el tiempo pero la clave reside en la perseverancia y la coherencia en todo lo que hacemos con determinación y perseverancia podemos lograr los resultados positivos que deseamos para nuestra vida mantente enfocado en el presente donde puedes tomar acción y avanzar en la dirección que deseas comparte tu punto de vista sobre cómo manejas las preocupaciones relacionadas con el pasado y el futuro en tu vida ya que tu experiencia puede ser útil para otros si disfrutaste de nuestro contenido y deseas mantenerte al tanto de futuras actualizaciones no olvides presionar el botón de suscripción justo aquí abajo al unirte a nuestra comunidad te aseguras de no perderte ningún video emocionante que estamos preparando para ti y